Bienvenidos, episodio 2 y posiblemente el último de Blasphemous 2 Vamos por más del 50%, si no me equivoco, 39 pone ahí ¿Cómo que 39? Si llevamos un 50 y... What? ¿Cómo que 39? A ver, yo pensé que llevaba más del 50 Ah, más del 50% de mapa explorado Vale, o sea que el juego vamos por el 40% Llevamos un... un 40% del juego Vale, 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 vale 52% de mapa explorado, 39% del juego completo Ok, pues está un poco alto Sonido, no sé Me da igual si está alto, jodáis Gente, vamos a explorar ¿Vale? Vamos a explorarnos todo esto, todo lo que podamos Vamos a explorarnos esto, todo lo que podamos Esto, todo lo que podamos Esto, todo lo que podamos Y... nos vamos a la siguiente zona, ¿vale? A... a esta de aquí ¿Os parece? Si nos parece también Con calma, no hay ninguna prisa, eh Price the backtracking Sí, señor Aquí creo que había un enanito, ¿no? Un... un bebé Price the backtracking Vale, descansamos Me siento como en mi casa Jugando esto, tío ¿Sabes? Estoy a gustísimo, gente Y encima con vosotros aquí Hablándome y contándome vuestra vida Bueno, vuestra vida me da igual Estoy feliz ¿Quién ha sido ese? Hola, Javier, saludos ¿Qué tal el juego? El juego es una maravilla, tío ¡Ay! No puedo llegar ahí Las lágrimas de enmienda Mmm... A ver ¿Seguro que lo podemos? No Hace falta el dash aéreo Hay un dash aéreo, por cierto Que lo vi en YouTube Spoiler... O sea, vi el vídeo de Alex el Capo, creo Así, medio Adelantándolo y tal Y vi que tenía un dash aéreo El hijo de la gran puta Bueno, no sé si era él Que lo tenía Gracias, Tyrannu Por esos 39 putos meses en racha, tío Locura, ¿eh? Gubia de nácar inmaculado Esto es un objeto clave, ¿no? Hoja metálica con una pronunciada curva Con ella los imagineros tallen y esculpen la madera Para formar precisas formas en su obra Con gran delicadeza Vale, me imagino que sabéis para quién es esto, ¿no? Vale, por aquí Esto es lo de los niños Aquí hay un trozo que lo hemos explorado Por aquí también hay otro trozo Y algo por aquí abajo Ok Vámonos Me gusta que se refiero con el tiempo de guardado No hay que esperar... Sí Estoy de acuerdo, tío Estoy de acuerdo with you En general han hecho muchos cambios De quality of life Lo cual es un puto acierto Me caí Ah, no Para que la experiencia sea más fluida Y más rápida, ¿sabes? Sí, señor Buena exploración Au ¿Y esta cadena cómo la podemos romper? Ah, esto es con el dash aéreo, chicos Fuck you Au A tu casa, coño Ver la vida de los enemigos Para saber cuántos golpes hacen falta Eso es maravilloso Puedes poner números Ajá Puedes poner números ¿Sabes? Números de daño Pero a mí particularmente no me gusta A mí números de daño no me hacen mucha ilusión Nacimiento El del juego anterior Ya que hay algo también Coño Oye, 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 oye ¿De qué vas? Price the sand, loco Gente, ¿está un poco alto? Está un poco alto, ¿verdad? Yo noto el juego un poquito alto Bueno, dejadme moverme Mamá, huevos Vale ¿Vas a explorarte por tercera vez los mapas Cuando consigas el dash aéreo? Sí Igual querrías marcarte los sitios a los que ir Cuando... Eso tienes... Tienes mucha razón ahí, eh Larga y plana pieza de hierro Con grandes dientes Los imagineros que trabajan la madera Usan estas limas para rebajar y perfilar con velocidad Vale, otra cosa para el imaginero ¿Qué pasa, Zeox? Vale, entonces Vamos a marcar los sitios Tienes razón Hay que sacar el puto cien por cien, eh Vale Vale, por ahí no hay nada Vamos a poner aquí un interrogante, yo creo No, tesoro ¿Vale? Un cofrecito Para recordarnos que aquí hay algo que no hemos recogido ¿Ves? ¿No? ¿Lo hacemos de esa forma? Sí, ¿no? Aquí ¿Qué era esta cara? ¿Qué es esta cara? ¿Quién puso este marcador? ¿Lo puse yo? Aliz, mi vida ¿Cómo estás? ¿Qué tal el Blasphemia 2? ¿Grande como el primero? Más grande Es más grande Más fluido Más completo Más rápido Más violento Más cómodo Más responsive Más ágil Más frenético Es más todo La verdad Aquí también hay un cofre ¿No puedo marcarlo? Bueno, pues lo marco aquí Hay un cofre Al cual no puedo llegar Porque me hacen falta las plataformas Y... Quiero explorar esta esquinita De aquí arriba Te reservo ese pa' ti Mil luz y estrellas Vas a matar Vas a matar Ata vuelta Ocho, ¿no? Vale, aquí abajo Hay un punto guardado Vale, ¿dónde hay una campana? 100% primera run Podemos hacer el 100% De recolectar todo ¿Sabes? ¿Dónde está la campana, tío? Hola, carrecura ¿Cómo estás? Es el juego al que estaba emocionado Uno de ellos Uno de ellos, sí ¿Qué hago? Ah, lágrimas de estas 2.000 lágrimas de enmienda Ni tan mal Vale, pues ahora Supongo que hacia arriba ¿No? Pim, pam, pam A por aquí Tesoro por aquí No sé si habrá, ¿eh? Ah ¿Y esto por qué no lo recogí? Ok Qué raro Qué raro Que eso no lo recogiese Vale, pues Derecha y arriba Entonces Sí, ¿no? Lágrimas de enmienda ¿Cómo las recogemos? A tu casa Nos hacen falta Las amarillas Ok Vale, sí Hace falta aquí Las amarillas Pues nada Otro cofrecito Vale Es muy útil Es muy útil, tío Lo de poder marcar Lo de poder marcar El minimapa Y eso no lo hacen Muchos juegos, tío O sea, muchos Metroidvania No te dejan poner Marcadores No sé por qué O te marcan ellos mismos Las cosas O no te dejan hacerlo Y me parece un acierto Tremendo Que te dejen hacerlo Vale Aquí lo mismo Nos hace falta Uh Dash aéreo ¿Cómo puedo marcarlo Del dash aéreo, chicos? El azul, ¿vale? Recordadme, por favor Que la gema azul Es dash aéreo De hecho Lo voy a poner aquí también Vale Gema azul Es dash aéreo De hecho Creo que no voy a poder Hacer esto, ¿verdad? No Igual aquí también Me hace falta Dash aéreo Ah Pues no me hizo falta De puta madre Exvoto De una madre esperanzada Aumenta considerablemente Los puntos de martirio Obtenidos Aumenta considerablemente Ah, no Aumenta resistencia A todo el daño elemental Ah, no Triste ofrenda de oro Entregada a cambio De las piernas Que el milagro Clamó para sí Arrebatado el sustento A todas las familias Sacrificaron lo poco Que les quedaba En el preciado metal Nada obtuvieron a cambio Excepto su inútil brillo Vale, la pregunta es ¿Cómo salgo de aquí? Ah, vale De la misma manera Ok Pues Voy para acá ¿Tengo que hacer esto? Las plataformas amarillas No, tío Eh Plataforma amarilla aquí Plataforma amarilla aquí ¿Dónde estamos? ¿Dónde mierda estoy? ¿Aquí? Ok Ok Lo que no sé si poner Sí, voy a dejarlo como cofre Plataforma amarilla Cofre Y también cofre normal No, los pinchos ya no son Muerte instantánea Y Las caídas Los abismos Tampoco lo son Lo cual está bastante bien Ajá Puedo hacer el trapicheo aquí Parece que no, ¿no? Mmm No se puede hacer esto Hay otra campana ahí A la que se podrá acceder Desde Vale A ver Vale Muchas campanas Por aquí A ver Mucha campana Y no sé Dónde tañirla Aquí Aquí abajo Quizá Llegará ahí arriba Esto Maravilloso No, que acabo de hacer Tributo olvidado ¿Quién pedía las monedas estas? Moneda que durante era Se usó como pago En las procesiones Que recorrían los caminos En la noche Ah El del bosque ¿No? Aquellas procesiones Fueron lentamente Desapareciendo con el tiempo Por lo que encontrar Una pieza como esta Es un evento singular El del carro Vale El del carro Pañuelo de la anciana Trapo que pertenece A la vivaracha anciana Que mora en el caserío De los nudos de oro El tejido se mantiene Misteriosamente impoluto Sin una sola hebra Que fuera de su sitio A pesar de su antigüedad Esto es de la vieja Y también tenemos El otro objeto del tipo Que es la El pergamino del anciano Era el regalo más hermoso Que le habían dado jamás Un pañuelo de seda blanca Tan fino y delicado Que parecía hecho de luz A la joven cástula Aquel pañuelo le transmitía Calidez y quietud Pero también le despertaba Una curiosa inquietud ¿No? Una curiosidad inquieta Le parecía que ocultaba algo Que solo ella podía percibir Que se revelaban sus bordados Que se escondían sus pliegues Que parecía susurrarle O quizás solo era su imaginación ¿Vienes de Ventura Amazonas Con la ropa que llevo? A ver, pasa foto Sin ella Esto es un portal A ver, por aquí Sí, tengo ya el objeto Del viejo y de la vieja ¡Vamos! Ok Eh, voy a explorar esto Y luego bajar Mira, aquí hay una puerta Que no pudimos acceder Aquí también Aquí abajo Hay cositas La vieja El pañuelo que pedía Era esmeralda No, la vieja pedía Era el manuscrito Del viejo Que ya lo tenemos Y luego pedía El viejo pedía El pañuelo De la vieja Tenemos ambas cosas Estamos bien Tío, como mola hacer Backtracking En los Metroidvania Loco O sea, como mola esto De hacer backtracking Te lo juro Es decir Eh, voy a explorar por aquí No sé qué Que tengo ya una habilidad nueva Escuchad A ver A ver cómo me vas Nada, divina Divina, maravillosa Estupenda Fantástica Vas muy bien Vas divina Aquí estaba un arma Vale, todo esto está explorado ya Nos queda esto Y luego por aquí, ¿no? Y esto Vale, bien Agradecida Emocionada Gracias por venir Eh, ¿qué hay aquí dentro? Eh, un momento Vale Gente, está muy alta la música, tío Sigue estando alta la música Mira que me gusta, eh Pero Vale No hay pare secreta ahí Estoy mayor yo, ¿por qué? Cabrones Madre La que me van a liar aquí Nada, soy buenísimo Por si te haré ni nada más Ya que ser, hermano Cosas que se te quedan en la mente Con un pie en la zanja Ya, bueno 33 años ya te llaman cadáver ¿Sabes? ¿Qué me esperará a los 40? Mi puta madre Ya eres un cadáver Para mucha gente con 33 años Tío Tío, es la más absoluta verga Bueno, hostia Me he comido ¡Ole! Cascabel roto Un cadáver sabroso Yo tengo 20 Ya, yo también tuve 22 Me acuerdo Me acuerdo de los dos patitos Aumenta ligeramente la resistencia del daño místico Campanilla de hojalata Vacía y cascada Extrañamente parece emitir un ligero tintineo En presencia de energías extrañas Y protege a su portador ligeramente De ataques de naturaleza mágica Pero ¿sabes qué? Los 30 son los nuevos 20 ¿Nunca has escuchado eso? Que los 30 son los nuevos 20 Es totalmente cierto, ¿eh? Yo con 30 años me siento tan joven como con 20 o más Y además mucho más capaz Porque tengo trabajo Tengo dinero Estoy en la puta flor de la vida Sé lo que quiero Y sé lo que no De hecho, estoy más a gusto Con 30 que con 20 Rosa de los tres luceros Eso es una magia, ¿no? Lanzo un abanico de proyectiles de corta distancia Causan daño de fuego Versos dedicados a las tres estrellas Que fueron consumidas por el antiguo coro Y sus mil voces El calor se instaló en sus gargantas Inflamando sus palabras ¿Sabes? Vale, punto de guarda Aquí me quedó esto Perfecto Ya lo hemos marcado Por aquí nada No sé si por aquí habrá algo Pero voy a ir por aquí Yo con 30 estoy a gustísimo Te lo juro, ¿eh? Que me gustaría volver a tener 20 Hombre, me gustaría volver a tener 20 Con la madurez que tengo ahora ¿Sabes? Si volviese a tener 20 años Con la madurez Y el trabajo Y mi dinero Y todo lo que tengo a día de hoy Joder Me como el mundo, tío Tal vez ornamentado Qué maravilla ¿Tú sabes la de cosas Que yo quería hacer Con 20 años, tío? Que no podía Y puedo hacer ahora Con 30 Tío, con 20 años No tiene ni dónde caerme muerto No sabe ni qué hacer Con mi puta vida No tiene ni idea De absolutamente nada Ahora con 30 Sí sé lo que quiero hacer Y tengo los medios Para hacerlo ¿No puedo subir aquí? Vale, esto ¿Cómo lo hacemos? Esto no se puede hacer, ¿no? Pongo un interrogante Desde el otro lado ¿Desde qué otro lado? Supongo que desde aquí, ¿no? Desde aquí Hago un salto doble Y tendré más altura No puedo Déjame probar una habilidad Espérate ¿Cómo se hace esto? ¿El ascenso carmesí? Arriba aquí para realizar Un ascenso carmesí Y pulsa para realizar Un ciclo ¿Cómo? ¿Cómo se hace el ascenso carmesí Este, tío? Ah, se falta un enemigo Shit Vale, pues esta zona Ya no podemos explorar más Aquí no recuerdo Que hace falta Aquí tampoco Así que volveré Cuando tenga Caries Vale, pues ya solo nos queda Tengo un calif Un segundo A ver si podemos hacer Alguna donación Tributo Tercera llama Encendida Ahora podrás viajar Entre... ¡Oh! ¡Oh! Qué rico Vale, aquí vamos a marcar Camarillo Cofrecito arriba ¡Cum! Pero, cum, que flipas Me acabo de cumear Exagerado ¡Hasta! ¡Hasta��ame un saldo! Púlf... ¡Hasta! ¡Cum! ¡Hasta! Hostia puta Uy, puta Ás, ¿qué pasa? Entregar Vida máxima Hacer lo máximo aumentado Vale, salimos y entramos A ver qué le hacen Ya le llega el codo Ah, está igual Vale, ¿para qué será la sangre, tío? Vale, aquí también tenemos un secreto Aquí Voy a marcarlo como azul, ¿vale? Porque es como de campana Aunque quizás eso es por el otro lado Pero no, no puede ser por el otro lado ¿Sabes dónde puede estar esa campana? Aquí arriba, yo creo Sí, tiene que estar ahí arriba Vale, un momento Eso con un poquito de paracetamol y descanso, ¿no? Y bastante agua Sí, estoy de acuerdo Un paracetamol, tío Un poquito de agua Ah, es ciego Sin embargo, el milagro no me ha sumido en las tinieblas Su divina luz Más que nunca Resplandece en mi interior Un ígneo fulgor que perfila Con manso escrúpulo Las facciones de la señora En el preciso instante en que fuimos testigos Del acto más prodigioso que habríamos de presenciar En nuestras humildes vidas En nuestras humildes vidas Todos los que allí estábamos Nos vimos cegados por una repentina luz Un súbito destello que nos obligó a apartar la mirada Abandonándonos en completa oscuridad El remanente de aquel resplandor Dejó marcado en mí un piadoso rostro Primoroso en sus formas y proporciones de la señora No podría olvidarlo jamás Pues había quedado marcado con aquel fuego Perpetuado para siempre dentro de mis propios ojos Herramienta O sea, se le apareció la virgen Y el resplandor le sacó Esta vida tan precisa como delicada Es sin duda la más adecuada para Tenéis mi gratitud La escofina que traéis Es capaz de pulir madera Dejándola tan tersa Como los pétalos de las flores secas Tenéis mi Mucha gratitud, mucha gratitud Pero Vale, ¿puedo poner algo del mismo? Nah, no tengo ¿Este quién es? Nacimiento, ¿no? Mejora los efectos del matraz biliar Más 20% Te chupo la polla Así mismo te lo digo Vale, a ver si mejora un poco la escultura Fijaos como está cada vez cincelando más la madera ¿Veis? Un poquito más Mis manos alcanzan la virtud Mediante la obediencia y la constancia Seguro que dos herramientas más está completa Empiezo a sentir que se entumecen Como si estuvieran sumergidas en un mar gélido Se alejan Ahora pertenecen más al milagro que a mí Que las manos Vale Estamos avanzando poco a poco con la historia de este personaje también Entonces, hemos dicho que vamos a... Aquí, ¿no? Deberíamos ir a esto, esto Aquí hay una zona... Vale Sí, vamos por este lado Vamos a ir también donde los hermanos Espérate un momento Que podemos viajar entre... What are we doing? Un segundo Ajá Y rapidísimo el viaje, ¿eh? No tarda nada Déjame en paz Vale, es por arriba eso Ok ¿Se mueve por aquí? Correcto La peregrina ¿Esta qué hace? Reduce a uno la pérdida de verdadera destreza al ser golpeado Hay que pronunciar los def Yo creo que pre-de Igual es como francés Yo creo que es francés, ¿eh? Ahí hay una entrada Prie-die ¿Tú crees? Prie-die Yo creo que es algo como pre-de O algo así Esto es un combate, creo Quiero probar esta magia Espérate Vamos a probar los fuegos ¿Qué le dijo? ¿Una marca del martirio? ¿Eso es lo que había aquí? ¿Una puta marca del martirio sin más? Me habéis hecho perder el tiempo Hijos de la gran perra Prie-die Pero con esa R más suave Prie-de 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 Ahora lo miro Ahora lo miro Esta es una de las tres Tres hermana Qué lindo No te contesto Ella es una de las tres hermanas Que había que apagar, ¿no? Su vela Su... No sé qué Ha sido un bonito mensaje Ah, amarillo Vale, por aquí no podemos hacer Nos falta un amarillo Por aquí sí Ok Una camita para mimir Mira, nos falta aquí una entrada Joder, que me he dejado un montón de caminos What? Espérate, ¿qué acabo de hacer? Ah, esto estaba cerrado, creo Sí, esto estaba cerrado Hay que venir desde aquí abajo Vale Pues esta zona Por ahora está bien Aquí nos faltan los hermanos Y aquí esto, ¿no? Que había una hermana escondida, creo En español se llama ¿Cómo? Refractorio Ah Pero suena mejor ¿Predú, no? Vale Mmm Los hermanos creo que están por aquí, ¿verdad? Hay que subir por acá Aquí también hay una entrada Ajá Por arriba Aquí arriba No Casi llego Aquí tampoco es ¿Qué pasa, Flacor? Aquí están los hermanos ¿Deseas entregar el pergamino o sí? Ni puta idea Ceox, no lo sé ¿Qué quiere decir esto? Está en blanco No puedo oíros ¿A dónde ha sido, Trifón? No me dejéis Quedaos Aunque sea con intrigas Aunque sea con reservas Recuerdo de Trifón Símbolo de un anciano Símbolo de un anciano que nunca admitió el cariño que sentía por su hermana Aquella noche el viejo pintor tuvo un sueño extraño y perturbador Soñó que era invitado a la casa de unos ancianos Dos hermanos abandonados al amargo y vicio del desprecio mutuo Ya sentados a la mesa le dedicaban unas incómodas sonrisas Ofreciéndole una furugal y desabrida cena La mayor, Cástula, lanzaba a su decrépito hermano Trifón constantes recriminaciones Que éste le devolvía con desdén en un eterno tira y afloja De tanto en tanto dirigían al pintor sonrisas cargadas de hipocresía E inquietantes muecas en sus cadávericos rostros Conmovido por aquella macabra visión El pintor despertó súbitamente atravesado por el rayo de la inspiración Y decidió plasmar aquella extraña y angustiosa pesadilla en un cuadro Aquel insólito sueño quedó inmortalizado en una siniestra pintura Que invita a quien la contempla a adentrarse en ella A riesgo de quedar atrapado en la escena eterna de aquellos viejos consumidos Cuyas retorcidas sonrisas siguen siendo a día de hoy un enigma Pues ahora salimos, entramos Y está Trifón Y al Trifón le damos lo de la vieja Las oscuras cuencas de tu cráneo ya no me devuelven la mirada No puedo No puedo darle a él ya No me digas De hecho está muerta la vieja ya Definitivamente Vale, es la típica quest en la que tienes que elegir a quien darle que ¿Sabes? Entonces en la siguiente run supongo que tienes que darle a él el pañuelo Y tienes el recuerdo de Trifón y tienes el recuerdo de Cástula Supongo, ¿no? Se quedó solita, tío ¿Puedo llegar ahí arriba? No Ya le había puesto... Joder, si no me equivoco, tío ¿Cuánta gente? Vale Qué frugal desprecio Frugal Bien Coño de la madre Aquí no hay nada Esto es combate Team dulce o team salado Yo soy team dulce Marcas el martirio Ah, que no he acabado Fragmento de cristal bañado en plata Esto es para... Para la de los cálices Vale, pues nos queda esta entrada aquí abajo, ¿no? Dulce siempre, ¿verdad? Me gusta mucho la dulzura Todo lo que es dulce ¿Dónde vas, coño? Este te ha ido la olla Vale Me gusta lo salado también Obvio ¿Pero qué disfrutas más? Yo disfruto más lo dulce, tío Vale, por aquí no es Hacia abajo Otro combate ¿Qué tenéis para mí? ¿Sólo esto? Ahí va Coño El alquimista Vale, ¿este qué hace? Gerier, hijo Aumenta el daño de mi asma Un 15% Vale, pues... El bosque, chicos ¿Puedo ir para qué? Ah, que no puedo... What? Pues me puedo meter en un... ¿Qué pasa, Dani, tío? Es posible conseguir El objeto trifón ¿Lo quieres? Eh, claro ¿El recuerdo de... De Castula, dices? Sí Si se puede hacer, sí Dímelo Ah, puedes comprárselo al leproso Vale Y... ¿Qué pasa, Archer? El de la calle de los velatorios Que respiraba tan mal El de la calle de los velatorios No me acuerdo Que respiraba... No me acuerdo Eh, tío No sé cuál es Vale, falta por aquí esto Y por aquí no sé si falte algo Juro un montón los viales ahora Un momento Había uno que estaba Atrás de una reja Diciendo que no te quedara... Ah, vale El que está detrás de la reja Sí, sí, sí Ese está aquí abajo Ese es este tío ¿Dónde está? Eh... Este, este Este de aquí, ¿no? En el patio sombrío Este tío Un momento Aquí hay una entrada Aquí no me puede quedar ¿Qué te ha parecido el juego mejor que el 1? Es bastante mejor que el 1 Un momento, sí A vuestra reverencia me dirijo Tras verme libre de amarguras Después de largos años de arrepentimiento Vi en sueños unas abejas Creando un panal con dulce miel Dentro de aquellos huecos Ahora vacíos De mi alma Pero el milagro no discierne Entre sueños y verdades Y mi castigo soñado Se hizo corpóreo Oh, criaturas del milagro ¿Qué creéis de mí? La visita que ha hecho vuestra reverencia A este arrepentido Castigado pecador No será en vano Tomad esto como presente La doncella Si por ventura Este regalo que os entrego Llegará a quebrarse Perdiendo sus méritos Tráedmelo de nuevo ¿Cómo? Pues esta miel que no deja de manar Podrá deshacer ese daño Dejemos a las abejas continuar Con su dolorosa obra La doncella Esta Aumentar la probabilidad de crítico Al golpear con un arma Más 3% Está muy bien En mi cuerpo resonan Sus zumbidos dulces Y suaves El aire vibra entre mis entrañas Que se abren vasos Para dejar obrar las abejas Mi alma se libera De la angustia y el dolor Y se colma de una miel Fresca y dulce Que crece sin cesar Retornad aquí Si mi regalo Llegará a quebrarse Vale Vamos a marcarlo ¿No? Como NPC Por si acaso Vale Una carita NPC Vale Ay el cuervo Que siempre me da La madre que lo parió Aquí hay un Una chica clásica Aquí hay una entrada Más primeras entradas 220 da este tío Es un montón Puedes farmeártelo Vale Ah aquí era el El este Dulce de leche Que rico En Venezuela le decimos Arequipe Es una de las cosas Más deliciosas que hay Está la señ Está la Está aquí abajo Más deliciosas que tú Y que tú Más deliciosas que los dos ¿Quién es Venezuela? Sí Eso creo Vamos Nivel 2 De sermiento y centella Me suda un poco la polla Porque no uso Estas armas para nada Me gusta Es la masa Pero Oye Tenemos un problema La hermana está ahí abajo Hasta aquí Coño Vale Vale perfecto Subimos Tú también Hola Coño Habemos muchos venezolanos Por aquí Para mi desgracia Ok Ok Aquí abajo falta algo Vale Vamos a marcarlo Esto es con dash aéreo Eres más española que el jamón ¿Y qué jamón ese que tienes? Digo, ¿qué jamón es los de Madrid? ¿Cómo? ¿Qué? Cagás la boca, coño ¿Esto dónde me lleva? Uy, ¿esto dónde lleva? Diez años, ¿eh? En cada jamón ¿Zona nueva? ¿Esto es una zona nueva? ¿Esto es una zona nueva? Eh Cinco mil Templos alzados Vale, dejamos esto abierto Dejamos esto abierto No voy a seguir por esta zona Sí, es otra entrada de la zona nueva exactamente Es lo que estaba yo pensando también Tú tienes 20 y yo tengo 10 No, es así Así no funciona No me times Eh... ¿Y esto cómo se abre, gente? No Aquí nos hace falta El dash aéreo también Vale Vale, ya no queda Nos queda coronada de torres O esto ya lo hicimos No, ya lo hicimos Por lo cual Creo que ya podemos tirar De zona nueva, chicos Ya podemos tirar De zona nueva ¿Cuál es el más difícil? ¿Uno o dos? El uno El uno definitivamente es más difícil De lejos Este juego es mucho más accesible Y mucho más sencillo Que el otro También es porque es mejor En el control Y todo No vas a pillar el recuerdo ¿Qué recuerdo? Ah, vale Sí Sí, sí Vamos a por él Eh... Estaba aquí, ¿no? Estoy gilipollado Ah, espérate un momento También tenemos algo Para esta mujer Cura más, ¿no? El poder curativo Ha aumentado Ah, o tengo para otro rosario Cierto, loco ¿Qué pasa, Platón? ¿A qué sirve el sacrificio? No lo sé Creo que tienes que hacerlo Cada vez que te lo pidas O sea, cada vez que se vacía su copa Cada vez que se vacía su copa Le puedes dar un... Un sacrificio Pero... Aquí no llegamos, ¿verdad? No Ahí falta un dash aéreo Vamos a marcarlo Yo vivo en la Horny Yale Sí Yo ya me hice una casa aquí Me la construí aquí Capaz si no lo hace se muere Who knows? Puede que tenga algo para vos Si es así, tomadlo Y marchaos Soy la ruina del hombre que fui Estáis todos envidados, sí Cada vez más amargo de ganarme la vida Acabé robando de la manera más soed Llegué a robar a quien ya no era dueño A los muertos ¿Qué crimen puede haber en tomar por propio Lo que ya no tiene amo? Dejadme solo Siento que algo me devora por dentro Como las moscas a los cuerpos muertos Recuerdo de Cástula Símbolo de una anciana Que anhelaba volver a escuchar A su difunto hermano Marchaos ahora ¿Para qué servirá, tío? Ah, espérate Que los, claro Los recuerdos se los puedo entregar yo al Se los puedo entregar al Al imaginero, ¿no? ¿Cómo se llama? Aquella noche el viejo pintor Tuvo un sueño extraño y perturbador El señor que le ha invitado a la casa De unos ancianos Esto ya lo vimos, ¿no? Montañés El imaginero ¿No se llama así? Creo que es más fácil hacer esto Tenemos una de las velas apagadas ya, ¿eh? A ver si me dice algo Habría que apagar tres velas, ¿verdad? Ya hemos apagado una A ver si me dice algo ¿Qué? Ahí va, ¿qué he hecho? Y nos hundiremos En un mar de luto La capana Es como un desafío La de lo que juego, ¿no? Gente Maporte ¡Migorate! ¡Maporate! Chau! 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 Un segundo, eh, no os leo ni nada Estoy concentrado Tirso Aumenta el daño infligido cuando la salud está al máximo Más 10% Dame volver, a ver si me dice algo Hay que hacerlo con cada una de las velas O sea, cada vez que apagas una vela de una de las camas Hostia, mira el fondo arriba Vale Son tres hijas, me parece, ¿no? Y tres sirios que hay que apagar Hemos apagado ya uno Guay Vale Le queda solo una vela encendida ¿Qué va a pasar cuando se las apaguen todas? Daño elemental, místico La resistencia, el daño de mi asma Me sube tanto la polla Resistencia al fuego Al relámpago, al fuego Al mi asma Y, vale, daño de trampas Espérate, ¿qué coño me he quitado? Me he quitado esto, ¿no? Ah, me pongo este Pues ahora hay que llevarle ¿Qué había aquí arriba? Para marcarlo Vale, vamos a marcarlo con un cofre dorado Ya está Tirso también se llama así Mi profesor de física en tercero Y también hay una estación de guagua Perdón Hay una estación de metro Creo que es de metro Alicia lo sabrá Que se llama Tirso de Molina, ¿no? ¿No se llama Tirso de Molina? Alicia Recuerdos Recuerdo de Trifón Ah, lo acabas de decir Vale, perdón He aquí una nueva pieza Para vuestro retablo Ah, mira Me ha dado la pieza de Trifón Y de Cástula Vale Vale, a ver qué dan Tendrán que estar en la misma, ¿no? Cástula, no No están en la misma Ah, mira Comparte con él Aumenta el daño físico Cuando el nivel de culpa Es bajo Vale Vale Estos dos me dan bastante igual ¿Esta qué hacía? El daño de fuego Y este El daño místico Vosotros me das exactamente igual Entonces Aquí vamos a quitar al Chocas este Y poner a... Esta ¿Cómo se hacía esto? Aquí ¿Por qué no combinan Si son de lo mismo? ¿What? ¿Por qué no combinan estos dos? ¿Por cuál ending más? El primero El que me salga ¿Esto es porque no combinan, chicos? Deberían combinarse, ¿no? ¿Y Trifón? Aumenta el daño infligido Cuando la vida es baja Ahora sí, combina Vale No deben ser de lo mismo Sino que... Sino que hacer... No, tienen que ser de lo mismo Fíjate arriba el simbolito ¿Ves? Estos dos han hecho la calavera Se han juntado en calavera Y estos dos en vela Porque los dos son de la vela A ver Me voy a ponerla con Trifón Reúna cástula con Trifón Me han dado un logro ¡Ja, ja! ¿Qué guay? Deben hacer sinergia entre sí Y ya, ¿y cómo lo sé, tío? Ah, mira No Pues no sé Aquí deberían hacer sinergia estos dos Porque forman parte de lo mismo En fin Que las manos del... Ok Pues... Ya está, ¿no? Ya podemos tirar para arriba Nos falta algo Ya está, ¿no? La nana incompleta Me falta una Semilla de cera No sé lo que es Una de las semillas Para el que mora en el secreto Las veladoras brotarán Para aquel que necesite La genuina protección El tributo partido del bosque Y el pañuelo de la anciana Que lo tendré aquí toda la vida Es cosa de ir probando Va por figuras específicas No por grupos Ah, pues eso es muy complicado, loco ¡Tira, ¿qué hay? Tira al tier 3, Gonzalo No nos queda Volved más Pásate un tier 3 ¿Ahora qué hay por aquí? ¿Te has tirado una sub? Bien, coño Gracias, loco No tengo más keys Tío Si la tuvieras la ha sorteado Los de Team17 No me han aprobado La solicitud del Blast Me gustuve de comprármelo Y al chico que ganó El sorteo ayer Tendré que comprarle el juego yo Pues es que no me han dado claves Tío Se les ha subido Se les ha subido, gente Se les ha subido ¡Ey! ¡Ey! He visto una cosa por ahí también Un momento Un momento Un momento ¿Qué hay por aquí? Tendré el 2 ¿Cuál prefiero? Por ahora el 2 A ver si hay algo por este lado No Bueno, no sé si preferiré el 2 En cuanto me lo acabe te digo Me está gustando muchísimo el 2 Porque es más metroidvania Eso me encanta Pero el 1 Es que el 1 es mucho 1 también El 1 es maravilloso Lo tengo más reciente ¿Se ha dividido? Vale, hay un camino a la izquierda Quiero ver que hay un camino Por la izquierda también Quiero hacerlo No me gusta dejarme caminos, tío Luego me da todo el toco ¿Cuántos mapas tenemos explorados? 57 Hemos pasado de un 52 A un 57 En una hora ¡Ja, ja! Vale La música es increíble Vale 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 Qué rico El demente Aumenta la duración del pacto de sangre Qué coño es el pacto de sangre Vale, por ahí un camino Por aquí también Otra vez este tío, loco, se ha reciclado tres veces Vale, aquí tengo que saltar Lo que juego, ¿no? Vamos, la primera, el puzzle Bueno, lo que puedo jugar Qué pasa, Tania, cariño, ¿cómo estás? Tania quería verte No, uno rojo, tío Qué miedo Estos one shotean, ¿eh? One, y atacar le he dejado A colorar el borde del colapso Se ha ido ya la ola de calor hoy, supuestamente Así que tengamos un poco de fe No, no, no No hit Buah, yo de eso no tengo ni idea, Enrian De las estructuras musicales Nada de eso no tengo ni puta idea A mi me encanta es la La guitarra, tío Es que le pega tan bien, tío Al juego Oh, por fin La masa nivel 2 ¿Hará más daño? Que puta maravilla Beredicto Mi arma favorita Al principio no me gustaba una mierda, eh Qué lenta es La animación No sé qué Y ahora me encanta, loco Se ven los vientos alisios Yo voy para Tenerife ahora en septiembre Tania Finales de septiembre estoy por ahí Buah, no sé si se me da daño, eh ¿Cómo puedo explorar la parte de arriba? Vale ¿Lo echas mucho de menos? No Tampoco echar mucho de menos Nah Nah, echarlo de menos no A ver, sí Pero tampoco ¿Sabes? Ex-voto del miserable ¿Qué coño es eso? Aumenta con... No Aumenta con... Ligeramente la resistencia Todo el daño elemental Ah, tenemos una escalera, vale Trampas amarillas Por lo cual, cofrecito O sea, trampas Plataformas amarillas Esa es la última habilidad No, mentira Dos habilidades me quedan Vaya viaje ¿Cómo llegó el bebé ese? Qué bueno soy, hermano ¡Olé! Y esto conecta con el bebé Primera recompensa Penitente Mis hermanos os muestran un camino Hacia la parte superior de la torre Ayudadnos liberando a Máser Vale Una marca Que habrá arriba, ¿eh? Cuántos secretos tiene este juego Qué pasada, loco Vale, vale, vale Hay que volver Y arriba como si llegará, macho Aquí vamos a poner otro tesoro Ok Ahí no puedo llegar Joder Joder Joder, hermano Creo que el daño es el mismo, ¿eh? Del arma Ah, vale Ya te he luchado antes A ti, bobo Gente, ¿no creéis que juego muy bien? Ahí va Ahí va Aquí Sospechoso esto Hasta luego, crack No tuve que haber hecho esto Ah, sí Vale Nada, sí, trono, sea envidioso Tío Receptáculo vacío Me lo meto por el culo, eh Instantáneo, vamos Nudo de rosado Uh, el último nudo El último de los nudos Y se va a apagar la vela de la muchacha, eh Igual es una de las muchachas Esa es la que hay que apagar las velas Vale Vale ¡Suscríbete! Espera un momento, nos vamos a guardar, ¿no? ¡Qué rápido guarda! ¡Me encanta, tío! Y se divide Los mato a todos, tío Esto es experiencia gratis, puntos Hasta luego, crack No se me ha perdido nada con él Y se va a multiplicar, ¿en serio, tío? Vale Portalito, ¿vale? Vale Portalito, ¿vale? ¡Boom! ¡Boom! ¡Beso fervoroso! Esto es para la mano Eso es para la mano Vale Podríamos hacer una cosa Y es desbloquear este camino, ¿no? O igual desde aquí puedo hacerlo Lo veo ¿Qué coño es esto? ¡Ole! 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 ¿Qué acabo de hacer? Decía que habría activado... Va, sí que moverlo, ¿no? Un segundo, ¿qué hay por aquí? Entonces, esto hay que sacarlo de ahí, vale Pero por aquí hay... Esto es una puerta Esto es una puerta y arriba hay otra y abajo hay otro camino que no he visto La segunda hermana sirial No hay nada adentro Gente, segunda hermana del sirio ¿Qué os parece? ¿Abajo hay...? ¿Cómo accedes ahí abajo? Igual es por aquí, ¿no? ¿Qué os parece? 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 ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Me cago en la puta! ¡Gente! ¡Gente! ¡Uh! ¡Vaya ratonera! ¡Vaya ratonera! Vale ¿Qué es este tío? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué? ¡Qué guantazo me ha zumbado! ¡Qué guantazo me ha zumbado! ¿Cómo coño me paso yo esto, tío? ¿Cómo coño me paso yo esto, tío? a t Porque tengo la magia Limitada Vale, quiero matar a este primer O sea que si este cabrón Me da, estoy frito Joder, es que no me da tiempo A cambiar de arma, tío Está un hit, ¿no? Me cago en la puta Oooo Me salís Mi vida, mi cielo ¿Qué pone aquí? Altar de las cinco palomas Vale, espérate Déjate altares Llega esta pelu Ahora sí continuamos por aquí Vale Vamos a marcarlo Gente, porque tengo la culpa Porque tengo la culpa limitada No lo entiendo Aquí parece que hace falta esto Morí No he muerto, tío Recuperé Recuperé mis cosas Pero si yo recuperé mis cosas Pero si yo recuperé mis cosas ¿Cómo hago esto? Ah, por aquí Ok O sea, por aquí no puedo hacer nada ¿No? Aquí hay un punto De enganche Pero no sé si puedo llegar No sé si llego, ¿no? No llego, ¿no? Ni de coña No llego, ¿no, chicos? Me hace falta el dash Vale, pues nada Vamos a subir aquí a Perú El padre dijo Cuatro enviados Se envolvieron mi cuerpo Con tersos lienzos La madre dijo Seguid los latidos Que anuncian el nacimiento Penitente Tened a vuestro bien Recibir este obsequio Que una cándida voz En sueños Me pidió que os entregara Una voz Cuyo dueño Siempre desconoceré Llave del peregrino Oh, corazón Que descendéis del cielo ¿Qué queréis de nosotros? A mí me ignora Yo no ignoro a nadie Afredo, si acaso Obsequio Obsequio del peregrino anónimo A ver la primera de las jaulas En la capilla de las cinco palomas Fue en aquella sagrada capilla Donde ocurrió El milagro mismo fundió Una urna de cristal Y la adornó con oro Para exhibir el cuerpo inerte De aquel joven piadoso Que fue elegido Por la voluntad divina Para ser testigo De todos los acontecimientos Propiciados por el regreso De la fe El joven entregó su vida Y el milagro Preservó su cuerpo Incorrupto Para inmortalizar el testimonio La historia de su nuevo nacimiento ¿Esto va a ser un combate Contra un jefe? Ah, tú El milagro es misericordioso con nosotros Y le da a esta sombra El derecho a hablar Nunca comprenderé Qué incumbradas razones Me eligieron para presenciar Y narrar Los hechos En los que el milagro Intentaba regresar a nosotros Explícame otra vez Que no te lees Pues largas eras Han pasado Desde que nos había abandonado Veo que se cumplió Mi petición Y aquel bienaventurado Peregrino Os entregó mi presente Abrid las jaulas Cuyas llaves Fueron robadas Paloma Que de la zabache Tomáis el color Abandonad ahora Vuestra cárcel de oro Una palomita Pero Primera palomilla Pero eso pasa cuando mueres Después de haber muerto Yo no he muerto después de morir Citro No tendría sentido Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué, tío? Ah, por aquí Hostia puta Basílica de los rostros ausentes Vale, tiene que ser por aquí Entonces, ¿no? Vale, a ver ¿Qué objetos tengo? Tengo un nudo Y tengo Un beso ¿Alguien quiere un beso? Tengo un nudo Y tengo un beso Por un beso De la placa Daría Lo que fuera Ya está Ya lo entregué Lo siento Tarde Gente, el último rosario A ver qué va a pasar Con esta chica Se va a apagar El último sirio Desbloquea todos los huecos de rosario Penitente Cuando pena llevéis Y el cielo no tenga luceros Apretad fuerte vuestro rosario En el pecho Así Os dará consuelo ¿Y ya está? Cuando pena Así Vale, que me puedo equipar Yo que sé Rítense al fuego, tío A ver si pasan algo con ella Vale, podemos hacer el otro desafío Y me faltará una de las hermanas Una de las hijas Perdón Ya, yo tampoco Que den dos clamores Y nos hundiremos En un mar de luto Vale No hit, eh Hostia, cuidado con estas Ah, me han dado por contacto Qué falso Por contacto no cuenta, eh Ah No te dividas, puerca No te dividas, puerca Ay, de tío Ay, de tío No Hostia, uno rojo Ah Muy bien Eh Qué falso Te arrinconan y estás muerto Contra la pared Contra mi voluntad La sed Vale, segundo desafío completado Nos falta una de las hijas Wow Vamos de puta madre Por un beso de la placa Daría lo que fuera Aumenta el daño causado Cuando los matraces biliares Se han agotado No es malo eso, eh Un 20% más daño Cuando no tienes matraces Eso está Muy bien Vale, espérate Pues nada Vamos a tener que expiar la culpa A esas flores Estaba viendo Si hay esas flores Tras la belleza de cada brote Se esconde una espina Clavada en mi ser Una penitencia Que cargo con gozo Que me acerca a mi propósito Y quizás Al vuestro Maravilla la voz Deseáis en sea, pues Sea, pues El sacramento hasta ahora Dos mil Me acaba de cobrar El hijo de la gran puta ¿Quién es la flaca? Pues la flaca Vale Dame mi otro Matras Que sí Que sí, que te calles Cuatro potis Tenemos Un segundo No, un segundo no Coca-colita Que rico ¿Me traes una? Vale, pues aquí Vamos a ir por aquí A ver si es por aquí Vamos a ir por aquí A ver si es por aquí Bien Espérate No, no ¿Qué haces? Uy Ah Echad un vistazo A nuestro escaparate Invocas un haz de luz Que causa daño místico Diecisiete mil quinientos No nos quedan más Volved A ver esa vaina Ay Ay Bueno ¿Cómo se llama esta zona? Basílica de los rostros Ausentes Uy va Vale, podemos ir por arriba Aquí nos van a dar el dash Aéreo Ciento por chento No haces nada ¿O qué? Oh Eres malísimo Pues no Pues no Gracias Gracias Uy, eso es otro camino Espérate Claro, esto es por el otro lado Vale Dash aéreo Aquí Es un cuadro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, no es nada Es lo que creo que es Merced del viento Con esta habilidad penitente Podrás realizar un impulso aéreo Pulsarte en mitad de un salto O una caída Para impulsarte hacia adelante Usa esta habilidad Para atravesar ciertas barreras Previamente impenetrables Me encanta penetrar O sea Cosas impenetrables Eh, no hay nada ahí Ahí está Eso es Amigos Pues ya tendríamos Nos faltaría La amarilla Nos faltaría La habilidad De crear las plataformas Amarillas Coño, qué dolor De repente me ha dado Cento per cento Aquí tenemos un camino Quiero ir a verlo Vale Qué rico, ¿no? ¿Qué nos hacía falta ahí? No, eso era un sitio Por el que caer Es verdad Creo Eso no era un sitio Por el que caer Sí Vámonos ¿Y esta? Vale Vale, esto entiendo que va Aquí No, hombre, no Hasta luego Hasta luego, Citro Bien, joder Mejora de la espada Tócate la cuya La tercera, ¿no? Ruego al alba Nivel 3 Compartimos granizado Por favor Me encantaría Me encantaría Vale, pues Nos queda esa puerta Allá arriba Ok La tercera La tercera Hermana O hija Vale, quiero de la vieja Ahora, ¿eh? ¿Qué es un granizado En España? Un batido Un batido de leche Bueno, no Un granizado Mentira Un granizado es con hielo Perdón Un granizado Un granizado es con hielo Es hielo y sabor Vale, pues zona nueva, ¿no? Este lleva leche Pues mira Algo con leche Te cagas con la pata baja No, no Yo no me cago, ¿eh? Solo me duele un poco el estómago Puedo aguantarlo ¿No podré tirarme? No No Está cerrado Lo que juego no tiene sentido ¿Eh? ¿Qué es este? Ah Hijo de puta Vale, tengo dos entradas Rostro rascado de lienzo ¿Qué cojones es eso? Ah, vale Aumenta considerablemente La resistencia al daño místico Pues... Vamos a quitarnos el de fuego Pues aquí creo que no me va a hacer falta Me va a poner el místico ¿Qué va a poner a Miko? ¿Qué a Miko? Dame el Prime No sé qué estás diciendo Dame el Prime ¿Qué pasa? No llego, ¿no? ¡Uf! Al puto límite ¡Coño! Ah, qué guapo yo El amigo Grande Qué lindo, ¿no? Dame el Prime igualmente ¿Qué es esta bola? Qué asco Dos caminos Izquierda-derecha Atentos Mmm, mal Vale, un segundo Por el otro lado ¿Qué hay? Te doy el Prime Si me tiras un besito Dame el Prime Te tiro el besito No me fío, ¿eh? Me han engañado ya muchas veces Besito primero Ah, no puedo ser nada aquí Me falta esto Util Me accidenté ¿ Cruise? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Vale, similarities ¿Qué? ¿Lo hizo? ¡No llega! ¡Ahí estamos, joder! Vale, pues es aquí, chavales ¡Eh, me dejé una puerta! Me dejé una puerta ¿Por qué no podía llegar a esa puerta? No, que si me hizo eso que tengo el Prime Un besito, muchas gracias ¿Cómo te mando una a ti, Alex? Por privado ¿Cómo te mando una a ti? Bueno, de verdad Gracias, no es B Toma Otro, muchas gracias Eh, quiero ver qué hay en esa puerta, ¿vale? Necesito ver qué hay en esa puerta Ah, por aquí Me flipa que los cuadros no tienen rostro O sea, los cuadros respiran Pero no tienen rostro, tío Este Vale ¿Es aquí? Es a la derecha Ah Mira, es aquí abajo Vale ¡Nana incompleta! Me está dejando la nana incompleta Duerme, niña Tu sueño de plata Que yo te velaré hasta que rompa el alba Pues menos mal que lo hemos hecho, ¿eh? Ahora la cosa sería Así nos teleporta el Bueno, mira Podemos hacer así Atado por el culo ¿Cuántas faltarán? A ver, podemos averiguarlo La vieja estaba aquí abajo Podemos ir a averiguarlo, ¿eh? Y de paso hacer lo de la vieja El desafío aquel también Porque ya hemos encontrado a las tres hijas ¿Qué pasa, espera? ¿Quieres bajar, coño? ¿Dónde es? ¿Qué pasa, Abyss? Pintarse al juego lo siguiente A ver No Todavía falta Falta Yo diría que al menos Una o dos piezas más Una o dos piezas más Vale, último desafío Supuestamente eran tres hijas Creo Que den dos clamores Y bañarnos en luto Eso ¿Qué coño enemigo es este? Hostia Eh Oye, 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 oye Qué bueno Qué bueno Oye, oye, oye Oye, las ejecuciones Son todas iguales Estamos viendo enemigos Que no deberíamos estar viendo ahora Sino más tarde, ¿sabes? Son enemigos de la zona del mar Atentos ¿Por qué? Ah, que las plegarias no encuentran respuesta No puedes utilizar aquí magias Tiene sentido, la verdad ¡Receptáculo vacío, cabrón! Otra poti Ah, tengo que devolver la ciudad Ah, soy gilipollas, ¿no? Ah, cierto Oye, hemos hecho las tres hermanas, ¿qué pasa? Nos ha llegado Odon Spoilers no Ah, que hay más Ah, que hay más sirios ¿Cuántos sirios son? Yo pensé que eran tres solo Pensaba que eran tres Cinco hermanas Cinco lámparas ¿Dónde estaban las lámparas? ¿Dónde estaban las lámparas, Henry? No las vi Son en la cama Ah, no las vi Otra poti Trae Traedme cálices Ok Las nanas son cinco Estoy encontrando más cinco en las guías de los ingleses Vale, pues me falta una nana solo Una, dos, tres Cuatro estrofas O sea, me falta una nana solo Vale, pues se viene, ¿no? No sé si esto será un combate de jefe Pero se viene Hostia puta Recemos juntos Esta interminable letanía Cuyos versículos nos encadenan a una plegaria eterna Que trasciende la muerte Uníos a mí En la perpetua oración Benedicta de la perpetua oración Ven aquí, Benedicta ¡Wow! El daño que acabo de hacerle ¡Mamá! El daño que le he hecho ¡Ah, que me tiras! ¡Eres una cerda! Derrota benedicta de la hermandad de la perpetua oración ¡Qué fácil, ¿no? Llave de la perpetua oración Tío, demasiado fácil La del final ¡Qué final! Obsequio el peregrino anónimo Abre la primera de las jaulas en la capilla de las cinco palomas No, esta, perdón Llave despojada tras los restos de Benedicta El fantasma de la basílica Abre la segunda de las jaulas en la capilla de las cinco palomas Bueno, el milagro debía crear un nuevo icono Un icono encarnado que todos sabríamos de reverenciar Un símbolo en el que toda nuestra fe Suplicas y esperanzas se unieran en suma comunión Para así poder hacer expandir su disminuido Casi extinto Poderío Paloma Que de la zabache tomáis el color Segunda paloma La torre del mar Ya podemos ir a la zona del mar La torre del mar Ah, mira Esto Te lleva para arriba ¿Para arriba por qué? No me ha llevado esto Vale Podemos Hacer un poquito de Backtracking Aquí, por ejemplo Para resolver las zonas que nos hacía falta el dash aéreo Aquí abajo ¿Cómo que aquí abajo? Ah, sí Una hermana ¿Las tendré todas? Agradecidas Vale, quitamos esto ya Me queda esto aquí arriba ¿Dónde es lo que necesito? Aquí Vale Alborea No, alborea Al despertar del ¿Qué? Invoca un guardián durante un tiempo Que ataca a los enemigos cercanos Alborea Al despertar del hierro Canto de suplicar el metal dormido Y a las penitentes Que una vez lo empuñaron Au Ostias Como se lo marca el cabrón, ¿no? Me falta magia Joder Míralo Está guapo Ok Ok Aquí me faltan las plataformas amarillas La marca Ya la quité Ah, no, no, no ¿Dónde era? Perdón Ahora sí Ahora sí Cojonudo Otra más Esta es la campana O sea, la puerta de campana Que no sé dónde estará Luego Aquí nos hacía falta un dash, ¿verdad? Es interrogante Yo creo que es dash Aquí Para abajo Vale Ok 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 Ay, no tuve que dejar que fuese tan lejos Soy imbécil ¿Ahora? Ahora Otro beso fervoroso Vámonos Qué bien Marca afuera Pues hay que ir al beso fervoroso Igual es el último Y completamos la quest de la mano Eh, aquí Cosas amarillas también Eh, ¿y esto? Esto no lo he explorado, ¿no? Ahora vamos a explorarlo Vale, faltan más besos Que quiero besos Todas las mañanas me despierten besos Sea por la noche, hoy me den más besos Ajá Ajá Aquí estamos en la parte de arriba Perfecto Todo para un niño Todo para un niño Está bien Ay, papi Marquita de martirio Sí señor Vale, espérate Aquí abajo hay algo No hemos vuelto a explorar esto aquí abajo, ¿no? ¿O sí ¿Está hecho todo? Me cuesta creerlo, la verdad Aquí abajo Eh, aquí abajo no nos faltará también algo No hemos vuelto a mirar aquí abajo Pero aquí nos faltan cositas Eso es lo que quiero Besos Plataformas amarillas y dash Bueno, vamos a explorar Eh, esperar a las ¿Aquí se falta amarillas? No Uy, va Aquí no hacen falta amarillas, ¿no? Parece que no ¿En serio? ¿No llega la campana a esa puerta? ¿No llega la campana a esa puerta? ¿En serio? Vale No llega No llega ¿Cómo llega un nuevo esto? No sé cómo va a ser esto, eh No llega el golpe de la campana allá arriba Rarete Este interrogante tampoco recuerdo qué es Creo que debería volver cuando tenga lo de las campanas amarillas Para no tener que hacer La zona 40 Voy a esperar, tío Voy a esperar ¿Qué estás diciendo tú? Vale Voy a dejar las cosas ahí Aquí Cuando tenga la amarilla ya termino de Vale La habilidad amarilla ya Si no, no tiene sentido, tío O sea, lo hago ahora con el dash azul Luego también cuando tenga Me espera tener todo y ya está Let's go ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Deberíamos mejorar el arma, ¿no? ¡Tengo 15! Reduce el fervor consumido por veredicto cuando está encendido Y aumenta su daño Aumenta la ganancia de fervor Al copiar enemigos en venetal Aumenta el daño base ¡Uh! Aumenta el daño base ¡Oh! ¡Oh! Vale Puedes mantener veredicto cargado en el aire Suelta aquí Un poderoso ataque aéreo Vale ¿Y esto? Trueno de piedad Crea ondas en el suelo al impactar A ver Lo del daño base Me he puesto cachondo perdido Buenas tardes ¡Eh! Tú eres el boss de... A ese tío le hemos visto, ¿no? ¿Cuántas horas llevo? Eh... Siete horas ¿Por qué no puedo ver su vida, tío? Vale Adiós Ese... Ya, ya Ese es Odon de la hermandad de Sal Me acuerdo del nombre Y este pedazo de puente, hermano Eh, ahí Me tiro La antigua catedral ha emergido del oscuro mar tintado Nunca creí que pudiera ver esto con mis ojos vidriosos ¿Por qué el milagro ha esperado hasta ahora para hacerla emerger? Echad un vistazo a nuestro escaparate Marca del martirio Te lo voy a comprar Solo para Consumir todas las Existencias de este tío Y avanzar en su quest No nos quedan más Volved más tarde Que yo creo que es así Le compras todo Y avanzas en su quest Vale, por aquí no se puede ir Seguro que vamos a dar toda la vuelta Esto es tinta Ay, coño De la madre Salen de la tinta Vale, me estoy dejando caminos No me gusta dejarme caminos Así que vuelvo Como vamos de exploración Setenta por ciento, ¿eh? Joder, setenta por ciento es bastante, tío Vale, por ahí no podemos hacer nada ¿Sale secreta? ¡Sale secreta! Vale Ahora Agradecido ¿Un segundo? Vale Vale Por ahí abajo no puede pasar Curioso Ahí tampoco Desde luego Esta arma, tío Es la mejor del juego Más que la espada Más que la doble espada No me arrepiento De haber empezado con ella, ¿eh? Al principio no me gustaba Pero ya me encanta No puedo romper aquí ¿Será que hay algún ítem Para poder ¿Será que habrá algún ítem Para poder abrir esas puertas? Y así podemos abrir La que está encima De la tía de los cálices Vale Maravilloso Joder Joder lo que pega eso, ¿eh? Qué guapo Joder Joder lo que pega eso Joder Me cago en la puta Joder 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 Cáliz ornamentado Hablando de cálices, ¿eh? Hablando de cálices Pues... No me queda muy claro Por dónde es Porque aquí hay una puerta cerrada Que no podemos abrir Ah, vale Por aquí arriba Me muero, ¿eh? Ay, no me quedan... No me quedan viales, tío Vale Level 3 Veredicto level 3 Sí señor A ver Causas daño a un área Al encender No, es que no me gusta Lo de encender Transmasal de adenición No me gusta eso tampoco Aumenta el daño a base Yes ¿Cuánto me cuesta? Tres Aumenta el daño de mi asma No De mi asma ¿Cómo que de mi asma? ¿Quién es tu putita? Uh, uh, uh El daño, chaval Toma Qué maravilla, jojones Vale Vale Puntos amarillos aquí Vamos a colocarlo ¿Cómo llego a la...? Vale Vale, me hace falta Los puntos amarillos ¿Y aquí? Darte un beso Y verte marchar Ok Atajo ¿Qué llora, Fredo? Ya está llorando Fredo, tío No sé de qué Pero ya está llorando ¿Qué pasa, Capisba? ¿Cuánto tiempo sin verte? Pues no será por mí Yo estoy aquí todos los días Vale Más amarillo por aquí Gente, voy a morir en breve, eh Fredo, ve preparando el dead Estoy preparándolo, ¿verdad? Una raid de Hanzo De Hattori Hanzo Sabía loco Ya no me quedaba Dios, en serio Todo este camino Y no había ni un solo Vale, supongo que por aquí Ignoramos un poquito la peña Vale, llevo sin morir horas Y por aquí Pues... Supongo que por aquí Vale Apuntándome otra de qué, bobo ¿Tú ves lo que juego? No te creo Espérate Vale Con los pechecitos de los huevos Hija ¿Qué por culo das, muchacha? Ya ha vuelto Pero sí creo, ¿qué? Vale Vale Ah... Bien No te creo Mirando de muerto Al lado de un... Hemos muerto Al lado de un... Teleport Y aquí hay un de esto Vale, pues amarillas 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 Y... Por aquí Esto estaba cerrado, creo Sí ¿Qué hace, mongolo? Ahí, ese cofre ¿Y ese cofre? Moarra ensalitrada Aumenta la resistencia A todo el daño físico Míralo, el fondo Aladón Qué guapo La que te voy a meter, cabrón Hay que verte, mochir Hay que verte Hay que verte Hay que verte Hay que te mover Hay que verte ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué atacas ese? ¡Mucha peña, tío! ¡Oye, oye, oye! ¡Mucha peña! ¡Para! ¡Uh! ¡Qué reventada le he pegado a este cabrón! Derrota a Odon de la hermandad de la sal. El mar muere en la orilla. Fácil, ¿no? Y la anterior también. Más todavía. Llave de la sal. Tú, la magia esta de los rayos de... el rayo este es muy heavy, tío. Desprovisto de dominio suficiente, el milagro fallaba en sus empeños de encarnarse, manifestándose únicamente en forma de enfermedad, deformidad y dolor. Propagaba más y más sus aberraciones, como llagas en una piel enferma, en cuantiosos lugares y en inocentes cuerpos. Tercera paloma. Paloma. ¡Qué guapo es! ¡Qué guapo es! ¡Ah, mira! ¡Es aquí! Descanso del silente, la torre cercenada. Esto es donde hemos empezado. Así se dice, a ver. ¡Pri dieu! ¡Pri dieu! ¡Pri dieu! ¡Pri dieu! ¡Pri dieu! ¿Dónde estoy? ¡Dedalo de Bajamar! Pero, ¿cuántas zonas tiene este juego, tío? ¿Cuántas zonas tiene este juego? Sí, ¿no? ¿Cuántas zonas quieres todas? ¡Brujula del encallado! Aumenta considerablemente la resistencia ante el daño de mi asma. Tío, me da igual cuántas zonas hay. Lo estoy disfrutando como un niño chico. ¿Cuántas más mejor? Bueno, esa es una zona. Tres mil quinientas lágrimas. Otra zona aquí. Joder. No sé si es en esta zona o esperarme. Activo otra vez. Joder. Vale, espérate. ¿Cómo se supone que toca hacer esto? Ah, vale. Vale, ahora sé. Espero que me dé tiempo, ¿eh? Bueno, puede ser que esté aquí en la esquina de las plataformas, sí. Es verdad. El saqueador. Puede ser que esté aquí, sí. Qué paliza, Dios mío. El saqueador de esencias. Por favor, Fredo, baneate un poquito. Desconecta del LOL. ¿Qué es esta tumba? Atlas. Deteneos. El derrumbamiento de este sacro lugar es inminente. Y ya apenas me quedan fuerzas para sostener la entrada a nuestra capilla. Mi nombre es Régula. Y este engrandecido cuerpo ante vos no es más que el castigo por un gran pecado que cometí en el pasado. El milagro es justo y me concedió vigor para sostener este umbral. No obstante, tras interminables esfuerzos, lo siento menguar lentamente. Jorecita, ¿no? Igual es hoy. La temblor hunde más esta sin misericordia rocas en mi carne. Si mis brazos cedieran al peso, el santuario quedará sepultado y la santa no podrá ser venerada nunca más. Por piedad, atended a mi súplica. Entre estos estremecimientos pude oír el derrumbe de unas paredes del interior de la capilla. Estoy segura de que un pasaje al interior del santuario se ha abierto desde algún lugar de este laberinto. Os imploro encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Ah, ¿cómo pasar? ¿Y esta quién es? Me da penita, ¿no? La regula. Se ha abierto un pasaje. Supuestamente. Tiene que ser por aquí arriba. El blasfemo en Smash Bros. Hombre, sería... ¿Sería la hostia o en Mortal Kombat, tío? En algún juego de pelea el personaje quedaría increíble, ¿eh? El blasfemo no, el penitente. Óleos de la santa mixtura. Ya despojada tras los restos de Odon, el protector de la catedral. Abre la tercera de la jaula, capilla las cinco palomas. Vaya lore, cabrón. Ampolla de aceite de un color brillante. Al mezclar su contenido con diferentes pigmentos, los imagineros obtienen una gran variedad de tonalidades con las que dar color a su obra. Ya sabemos para quién es esa mierda, ¿no? ¡Ja! Y me abres aquí. En Mortal Kombat sería muy top. Sería la hostia, tío. ¡Ja! Creo que es un personaje suficientemente violento y chulo y despiadado para meterlo en Mortal Kombat. Sabía que había una puerta ahí. Se veía clarísimo, no más. Pero qué visión tienes. ¡Eres muy bueno en este videojuego! Lo sé, chicos. Calmaos un poquito, por favor. Qué bello, ¿no? Qué bello, tío. Esto podría ser perfectamente un puto wallpaper. Mira, si hay una puerta aquí. Supuestamente, ¿no? ¡O! ¡Oh! 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 Han mejorado los pinchos Ya no son insta-kill Antes eran insta-kill Una de las cosas que más frustraban a la gente Los pinchos Espera, antes de seguir por aquí ¿Y este puto laberinto? No tuve que haber hecho esto, ¿no? No tuve que haber hecho esto, ¿no? Bad ending Eso es bad ending Sí, sí, ahora tengo que ir al otro lado La pregunta es por dónde Ahí está, viva Mi aguardado final ha llegado Llevad el rostro del paño Al lugar donde nunca debió marcharse La estatua La santa ¿Por qué tiene esa cara de piedra? Paño de regula ¿Quién quería paños? Lo llevó la estatua Lo llevó la estatua Aquí, aquí 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 Penitente Ahora que mi rostro ha sido devuelto Puedo hablaros Mis devotos Volverán a esta capilla Gracias a vuestros actos Y al sacrificio de la Beata Que siempre será recordada Oh, regula No busquéis más mi perdón Pues ya lo tenéis Ahora ya estáis a mi lado Y podéis descansar Vuestra sufrida espalda En mis brazos En cuanto a vos Penitente Acertaréis Como recuerdo de regula Agradecida Quedaré siempre Que mi bendición Quede con vos Recuerdo de regula El sacrificio de regula Ha sanado la fe De mis devotos Podéis marcharos Con mi bendición Bendición no Dame algo Cerda Símbolo de una De una pecadora arrepentida Que llevó sobre sus hombros La más pesada de las cargas Además literalmente Dios mío Hostia puta Me gustaría leerlo Espérate La joven regula Nunca sabremos si llena De curiosidad O por puro aburrimiento Se coló de puntillas Una noche En el taller De la renombrada Escultora del pueblo Este es el pecado Que dijo que cometió Quería ver en exclusiva La nueva obra Que todos esperaban con ansia La figura de la santa Al entrar Se quedó maravillada Ante la belleza de la imagen Cuya pintura Estaba aún fresca Entonces sintió Un impulso perverso Cogió un paño Y lo presionó Sobre el rostro de la santa Arrancando Arrancando la pintura Luego se puso el paño Sobre su propia cara Imaginando que poseía La misma hermosura Que la santa Por eso tiene un Claro Se puso a jugar Con el paño pintado Imitando los gestos Piadosos de la santa Soñando con ser admirada Y venerada por todo el pueblo Tras un rato de diversión Pensó que ya era hora De marcharse Desde que la escultora La descubriera Y la castigara Por su atrevida fechoría Pero cuando se quitó el paño Se rizó al ver En el reflejo del cristal De una de las ventanas Que las facciones De su rostro Habían desaparecido En su lugar Solo había una forma Irreconocible De piel color ceniza Seca y agrietada Como madera quemada Régula soltó un grito Desgarrador Y comprendió enseguida El castigo por el pecado Que acababa de cometer Claro, eso explica el rostro Explica el velo Qué guapo, tío Explica su historia Hay que leer, chavales Joder, hay que leer Me cago en Dios Acá hay algo Otro tributo Hay algo por aquí No Ah, pero puedo volver No hay nada por aquí Ah, sí, cojones Sí que hay Ah, vale Vale, esta puerta ya Por arriba entonces, ¿no? Me cago en Dios Que así me matas Hay que leer algo Bueno Serrana de la buena lumbre Eso es una magia, ¿no? Correcto Creas un torrente de llamas Que causa daño continuo de fuego Verso dedicado al fuego del hogar Cálido y gentil Domado por los justos Para purificar a sus enemigos A ver Puedo probarlo ¿Dónde estoy? Vale, no sé si esto será una zona completa Vale, hace falta Plataformas amarillas aquí Ok Plataformas amarillas Os odio A muerte ¿Dónde cojones Estará esa habilidad, tío? Uh, mira La torre que conecta Con la... Uh, qué guapo, tío La torre cercenada Vale, hemos conectado Con esta zona Mamá ¿Cómo oíla en la escena? Es una locura, eh Tiene sentido, además Estamos en el puto subsuelo Se nota que estamos en el puto subsuelo ¿Sabes? Enemigos propios de esta zona Conectas bien con la torre Estas escenas Qué guapo, tío Vale, vamos a abrir esa puerta primero No, no Espérate ¿Puedo llegar arriba? Esto es una pelea Pero tendrás de la pelea Por si acaso Por si acaso ¿Saldrá la DLC para este? Seguro Ni lo dudes En serio, en serio, tío Eh, ¿qué es este gordo? El daño, el daño, el daño, el daño, el daño No le hago nada Fuego con fuego Huella de escalopendra Escalopendra es un cien pies, ¿no? Pero es más chungo Aumenta considerablemente resistencia Al daño de fuego Vale, pues aquí convendría Ponernos resistencia al daño de fuego Las gotas ¿Os acordáis de las gotas en el 1? Las putas gotas de ácido Mi puto Nemesis Las gotas de ácido Un segundo Vamos a ponernos Otro tributo, ¿no? Bueno, ¿qué es esta mierda? Hijo de la gran puta Qué daño, ¿no? Sí, sí Las gotas de ácido A mí en el 1 Me reventaron Me hicieron polvo Jope, tío Me cago en el fuego Te dan así de poquito Y no ves el daño que te hacen, ¿eh? Te hacen polvo Joder, hacen falta Plataformas amarillas Aquí también, tío Nos tienen que dar ya Lo de las plataformas amarillas Esto es ya Asqueroso La última puta habilidad Que nos falta Vale Qué rico, ¿no? Mamacita lo que juegas Se ha buqueado Me ha dado ¿Cómo me ha dado? Más plataformas amarillas Nos tienen que dar las plataformas amarillas Nos tienen que dar las plataformas amarillas ya Con urgencia Vamos Nana de la orilla blanca Chicos Terminamos la nana Nana, mi niña Nana No llores fuerte Que mi voz te canta Hemos terminado La nana Además el juego te lo hace saber Poniéndole nombre Antes era incomplena Ahora ya Tiene nombre Qué bonito Ahí está el boss Perdón Ah, vale Ya sé No acuerdo cómo era Más plataformas Yo creo que es aquí ya Aquí ya es la mierda amarilla Es aquí ya, gente Seguro 100% ¿Ves? Más plataformas amarillas Es aquí 100% 1 Entonces Wow Bien Amparo de los vástagos Desbloquea todas las habilidades Logro desbloqueado, última ratio Ahora prindete cuenta con la ayuda de los hermanos del milagro Afrasta sus ornamentos para alcanzar lugares previamente inaccesibles Ya tenemos todas las habilidades de desplazamiento del juego Qué rico, gente Perdón, no quiero usar eso Ahora sí el backtracking, sí Eh, quieto Me faltan muchos caminos, eh Y cosas atrás Lo sé, vale Un segundo Ajá Así que conectas con esto No, por favor Hay otro Uno verde El verde es un mierda El de muertos es el verde Sí, señor ¿Cómo se interconecta todo, joder? Exvoto clamado por la herrumbre Aumenta considerablemente la resistencia elemental Mi querido Watson Vale, voy a ponerlo aquí Cuando me haga falta físico Nos la cambiamos Vale, volvemos allí, eh Hay que explorar todo lo que queda Como esta puerta En la que no se puede acceder todavía No sé por qué Sí, voy quitando los marcadores Sí, sí En cuanto vaya consiguiendo y tal Mamá Qué paliza Ok, entiendo que esto Supongo que debería ir abajo Y pillar todas estas cosas amarillas Ententen la amargura He aquí la venganza del doloroso Mi nombre es Cesario Cesario Por pedir que hiciera manar leche De este pecho robado Por rogar alimento para este mío hijo La cruel gracia se ha manifestado Qué asco, calla Mira el pecho cosido Un día puedo oír su dulce voz En el eco Que busca salida Dentro de las paredes De la acera En esta tierra En este tío De la tierra en la acera El ruego se vuelve castigo Y el castigo mismo Se vuelve santo y puro Ya no hay perdón Para mí Más quizás Exista para mi hijo Encontrad las semillas de cera Tengo una Y plantadlas ante mí En esos hoyos Brotarán las hermanas Que velarán por mi retoño Mientras marcho Donde quiera llevarme La voluntad del milagro Yo tengo una Semilla de cera Por cada semilla Una hermana de cera Vendrá Invocadlas todas Para que se apiaden De mi hijo Madre mía Este personaje Iba a salir en el primer juego ¿En serio? ¿Eso es verdad? ¿Me estás mintiendo? ¿Esto cómo se abre? ¿Será por otro lado? ¿Cómo se entrará ahí? ¿Abre una puerta secreta? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Joder Los frames de invulnerabilidad En este juego no funcionan Ah, el que estaba haciendo No lo he terminado Cesario Cómo mola, tío ¿Cómo? Ah, mira Que se mueve He quedado contigo Ah, vale Hostia puta ¿Dónde he llegado? No Benedicto 16 Sínodo Sínodo Himno de las mil bosses ¿Dónde coño estoy? Espérate Eh... ¿Qué es daño elemental, tío? Loco Que voy sin habilidades Para, 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 para Loco Te hacen stunlock No ¿Qué estoy haciendo, coño? ¡Muérete, coño! ¡A la primera, joder! Derrota a Sínodo, himno de las mil voces Llave del concilio Hostia, pues me falta un solo voz más Y el voz final, ¿no? Hostia, vamos volando, tío La mirada de un inocente lanzada al cielo En busca de un atisbo de esperanza ante tanta desolación No bastó nada más para que Tras grandes nubes que tornaban el atardecer en carmesí Se moldeara del propio aire la forma de un corazón Oh, inocente visión Hicisteis verdadero el espejismo Apoyándoos en la fe pura Fue entonces cuando el milagro obtuvo su última oportunidad Sí, el juego es mucho más fácil que el primero Por la... Yo creo que por la movilidad No sé exactamente por qué Yo creo que es por la movilidad, tío Y por la cantidad de mejoras que tienes Porque tienes muchas mejoras que puedes... Uy Hay una ciudad reflejada en el agua ¡Qué guapo! Estaba reflejada en el agua ¡Qué chulo! Mira, como si fuese de noche Pues eso, tienes muchísimas mejoras Tienes los ídolos esos de madera Tienes las cuentas de rosario Los ídolos hacen sinergia Te mejoran las... No sé, es muy tocho, tío Bueno, aparte más movilidad No sé qué, todo eso Eh... Llave despojada tras los restos de sínodo La maldición de la torre es escenada Abre la cuarta de la jaula Es la capilla de las cinco palomas A ver, aquí hay un camino Penitente Salís de la torre que se ha creído cercenada desde siempre Más unos pocos sabemos que en realidad fue el milagro Quien la clavó profunda boca abajo Echad un vistazo a nuestro escaparate ¡Ey! Semilla de cera No nos quedan... Volved más tarde Vale Semilla de cera Mira, por aquí no se podía entrar Tenías que buscar esta zona Tenías que buscarla Pues lo hemos hecho bien Hemos seguido bien el camino No funciona aquí Vale, me falta esto Y gente, me falta esta puerta ¿Cómo se abrirá esto? Igual es con... Ah, igual es con cesáreo, ¿no? Ay, me olvidé como era Faltan dos jefes En principio falta uno más de lo de las palomas Falta uno más de palomas de ese Y... Lo diré, joder Y el final, ¿no? Vale, voy a entregarles a mi asesáreo A ver ¿Dónde era el asesáreo? ¿Era este tío? ¿Era aquí? ¿Era aquí, no? Mira, viene una hermana Aquí hay una hermana Otra hermana Pues me queda esta duda, tío De esta puta puerta No sé cómo abriría esa puerta Esto vamos a quitarlo también Me queda esto Y esto, ¿vale? Y no... Y bueno, después de esto Y esto Y aquí también alguna cosilla No nos debe quedar mucho ya de juego, ¿eh? Joder, qué hostia O sea, no me da la impresión De que quede mucho de juego ¿En serio? ¿En serio? ¿Y eso cómo lo abro? ¡Que me muero, coño! Tiene que poder castear esto Ah, mira No lo había hecho, tío ¿Alguna habilidad que traspase ese muro? No, no hay ninguna que traspase ese muro Tienes que dar... Bueno No, no hay ninguna Esto es pelea Y no tengo mierda Cuidado, cuidado, cuidado El daño, tío Nice Receptáculo Otra poti más Fuera Vale, me queda eso de abajo Lo voy a bajar por aquí Me da aquí Me da aquí Vale, eh, cúrate Solo para esto, tío Bueno, cinco mil Ajá Como exploro, eh Y ahora esto de aquí Lo que exploro es espectacular No me digáis que no No me digáis que no Coño, un niño ¿Qué hacía ahí? Me faltan ocho solo No me jodas, no me jodas Otra puta semilla Otra puta semilla Déjame en paz La puta torre esta asquerosa Quiero irme de aquí No, eh Voy a entregarla ya Igual son tres solo, eh Puedo viajar aquí arriba Igual son solo tres O no No sé Bueno, da igual Ya la entrego Que rico, joder Que rico, joder Otra semilla Vale, pues quedan más Ah, plataforma amarilla Un segundo Entregar herramienta Óleos de la santa mixtura Mirad estos bellos óleos Sus colores parecen estar llenos de vida Tenéis mi gratitud Vale Recuerdo de Regula La mujer del rostro robado He aquí una nueva pieza El retablo Aquí os es Ah, me pide diez El retablo De vuestro retablo Desbloquea todos los huecos Del retablo No sé tiempo de utilización De la esquiva Uf, eso me pone Tremendamente cerdo Uf, hacen combo A ver ¿Qué dan? Espérate ¿Dónde veíamos lo que daban? Conjunto Conjunto Con RT Ah, cierto, cierto Aumenta la fuerza De Sarmiento Y Sarmiento Y Sarmiento Y Sarmiento Ya me sudan los huevos Las perezas Se hace tersura La madera Se hace piel Que las manos Ok ¿Qué había aquí? Ah, esto era el confesor Cierto Aquí está el teleport Os lo dije Aquí está la puta campana Lo sabía, cabrón Soy gilipo ¿Soy imbécil? Sí, soy Espérate Me falta una hermana Ahí está Taranto a la hermana Esa habilidad No estaba en el primero Invoca rayos abrasadores Que atraviesan las nubes Fulminando a los enemigos Cercanos con daño De relámpago Canto a las tormentas Entonado con la voz Quebrada De un legionario Es la habilidad de Esdras ¿No? ¿Ha tomado un poco Una silencio? No, si me la he puesto Ahí está Me ha sacrificio Está malita Eso ya con Paracetamol Consigue todas las matrices Está un poco Perjudicada ya No, ya está Hay que traer Lo que falta Falta un cáliz Y faltará un cristal Seguramente Vale ¿Qué más nos queda? ¿Qué más nos queda por hacer? Esto lo podemos quitar ya de aquí Aquí podría comprar Todo lo que me falta Aumentar resistencia Al daño místico Aumentar generalmente Los puntos de martirio 32 K Aquí Vale Vale Pues podemos hacer Backtracking ahora Ya se puede hacer El backtracking Ya podemos hacer El backtracking Antes de la zona final Bueno, digo yo Que es la zona final Hacemos el backtracking Señores Va a ser un poco Va a ser un poco denso Pero Creo que puede compensar Hacer el backtracking ¿Tenemos cuánto del mapa Ha hecho ya? A ver Déjame el punto de martirio El místico 83% Vale Pues vamos primero Vamos a hacerlo por orden Ok La hermana que faltaba Chicos Ah no Son cinco, ¿no? Bueno Una de ellas Grande Estoy en maquina Vale Eh Supongo que de aquí No sé si faltará algo No tengo nada marcado No veo que falte Ninguna entrada Aquí en el bosque Tampoco parece que falte nada Oye Oye La señora esa que estaba ahí ¿Qué coño era? ¿Qué era esto? Ah El de la Vale El gilipollas El tonto del culo este El tonto del culo este Aquí abajo nada Nada Aquí abajo parece que tampoco Aquí sí En la zona de María Sí, aquí Y aquí abajo Que esto hay que llegar por aquí Ajá ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo abro esto? No se mejoran las pociones Aquí Esto es la ciudad de Santo Nombre, que es la ciudad inicial Aquí Aquí hay una señora que te mejora las pociones Ah, vale Pero ¿y ahora qué? Pero ¿cómo? Ah Joder, me ha costado, ¿eh? Me ha costado, tío Vale Dos mil lágrimas Eh, aquí hay algo Vamos a quitarlo ya ¿Eh? ¿Cómo? Ah, que es por abajo Soy gilipollas Vale ¿Tenemos algún paño para este tío? No, pero tenemos la nana Hay que entregar la nana, chicos ¿Dónde están las luces? Ah, aquí arriba Vale, falta una, ¿no? La hago luego No, voy a hacerla ya Igual hay que hacerlas una por una Voy a hacerla ya Así los quiero todos cuando muera Feredo, a ti te van a tirar por un barranco Probablemente Uy, a ver La ejecución de... Joder, todas las ejecuciones son iguales Decepcionante Juntados, juntados Por favor, juntados ¿Vale? ¡Hostia puta! Ah, espérate un momento Decepcionante ¡Vaya pa' allá! Por favor, dejad de encadenaros, tío Ahí va Ahí va, que hay peña, aquí ¡Ah! Ahí no ¡Bam! ¿Ya está? ¡Cáliz! Ornamentado Hay que llevárselo otra vez a la muchacha La última vida máxima Mira el farolillo de arriba Tenemos cuatro luces encendidas Falta una Recuerda que tienes puesta la resistencia del fuego Es verdad Cierto, cierto, cierto Tenemos que quitarnos eso Cierto, 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 cierto Eh... Rentaría ponernos Supongo que defensa, ¿no? Defensa Tiene triple defensa, creo Doble ¿No tiene triple defensa equipada? ¿No tiene uno que era triple defensa equipada? Bueno, defensa normal Defensa física No por culo Daño no tenemos Raset tampoco Igual está aquí la última hermana Ah, no Semilla de cera Mira, cesáreo Me cago en tus muertos Vale Calis y semilla de cera Recordádmelo, porfa Hay que entregar el calis y la semilla de cera Sobresellado ¿Vas a querer la quest del tipo que vomita miel? Es una quest Pero, sí, claro Yo pensé que era un objeto de estos Que te lo equipabas y se podía romper o algo Es una quest Correspondencia encontrada en unos aposentos de la calle de los velatorios Imbulle una oscura aura de peligro Queridos ojos anónimos Si estáis leyendo estas líneas Es que vuestra curiosidad ha sido más fuerte que vuestra voluntad Habéis osado abrir esta carta sellada Cometiendo así un grave delito Adueñándoos ilegítimamente de lo que ella contiene Y que no es otra cosa que mi maldición Ya es vuestra Como vuestro ha sido el pecado Con estas palabras escritas en negras tintas Yo os maldigo a seguir mis pasos Los mismos que de otro pecador seguí Y este de otro Y de otro Perpetuando esta maldición El primer paso del que busca la redención Radica en realizar un acto de humildad Para ello debéis buscar el espejo más grande Humillaros ante vuestro reflejo Miraros a los ojos Y pediros perdón ¿Qué? Carta maldita primera página Ah, claro, lo hemos abierto Lo hemos abierto Igual no había que abrirlo Igual no había que abrirlo, tío Esa es la quest Tienes que romper la figura tres veces Muriendo con ella puesta Ah, igual que lo del juego anterior, ¿no? Vale, ¿y cuál era la figura, tío? Sí, ya la hice, estigma Vale, ¿cuál era la figura, tío? Joder Cástula La novia extática La peregrina No recuerdo cuál era, eh Tirso Tirso no era, ¿no? La doncella Aumenta la probabilidad de crítico Al golpear con un arma Esto ya lo tengo puesto, ¿no? Ya la tengo puesta Tengo que morir tres veces Hostia, ¿dónde muero yo tres veces, tío? Eh, se la entregué a la anciana A estigma Pero luego al leproso Que es este tío que está aquí Al profundo de la mesa Hay un tío detrás de una reja Le puedes comprar el otro recuerdo Del hermano Palmar Arreglarla Palmar Arreglarla Y palmar Una última Vale, se me ocurre Aquí De hecho, aquí Oye, esto no cuenta, eh Para las muertes Pero cuánto llevo sin morir, loco Exemplaris Excomuni No sé qué Dice que se ha roto, entonces No se ha roto ¿Seguro que es la doncella? Voy a morir más veces, a ver ¿Estás seguro que es la doncella? No se ha roto The maiden The maiden es la doncella, sí No, el espejo más grande No lo ponía la carta Decía que lo busque sin más No, si te he dicho que esto no cuenta Esto no se rompe, eh Esto no se rompe, eh Morir en combate Pero yo ya He muerto en combate ya, creo Yo creo que es irrelevante, ¿no? Yo creo que es irrelevante, ¿no? Morir es morir No, no, no Esto no se rompe, eh Sí, es esta El aire vibra entre mis entrañas Que se abre en paso Para dejar obrar las abejas Mi alma se libera De la angustia y del dolor Y se colma de una miel Fresca y dulce Que crece sin cesar Es esta, sí Pero no Joder, me ha llenado la culpa ya Me cago en tu muerto Hasta un 10% de crítico Hombre, me encantaría tenerla Pero es que si no se rompe ¿Qué hago, tío? Si no se rompe, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada Pesaos ¿Cómo se abre esto? Puede romperse al equiparla Habrá que forzar Equipártela Y desequipártela Guay, como Gente, no sé cómo hacer esto Vale, quiero buscar Cómo abrir esta puerta Vale, no sé cómo entrar aquí No sé cómo entrar aquí, chicos Tienes que encontrar Las otras cartas Antes de romper La estatua de la doncella Vale Vale, ¿y esto cómo se abre? Vale Un segundo, ¿vale? Va por pasos Va por partes, ¿vale? Un segundo Aquí no puedo entrar Y no sé por qué Y me tiltea no saber por qué Esta puerta es cerrada Y esta también Y no puedo alcanzar Las anillas Aquí tampoco pude entrar Me falta esto Y estos dos Bueno, y todo esto Joder, me faltan cosas, tío Me tiltea no saber llegar aquí, ¿eh? No, espérate No voy a hacer Lo de los sobres Dejadme hacer primero El backtracking, ¿vale? Hay un jarrón En el extremo Derecho de la detención Hay un jarrón Mierda, puta ¿Dónde hay un jarrón? ¿Dónde hay un peso, tío? Ya, pero ¿Y si lo intento con esto? Es que ahí no puedo llegar Ya, ya Si quiero llegar ahí Es que es ahí donde quiero llegar Pero tengo que llegar por las anillas Y no puedo llegar a ellas Porque esto está cerrado Alis, cariño ¿Ves? Y esto también está cerrado No entiendo Y dices, bueno Igual se entra por aquí Y aparezco por arriba Pero es que esto está cerrado También ¿Qué cojones? No se me ocurre nada, ¿eh? No se me ocurre absolutamente nada Eso es lo que hay que golpear Pero no sé cómo Pues a saber, ¿eh? A saber Tenemos un cáliz ornamentado Vamos a encontrar gameplays Normal, güey Si bien mi sangre no deja de manar Vuestro cuerpo no admite más de ella Ya está Solo falta el cristal Solo el mila Solo falta un cristal Vale, vámonos a las zonas que nos faltan Y... Y terminemos esta mierda De una puta vez Aquí supuestamente Aquí supuestamente Que lento va Que lento va Vale Ok Completado Este no lo entendí muy bien Aquí no hay plataformas ¿Por qué? Vale Vale, pero esto ¿Cómo lo abro? Hijo de la gran puta Vale Igual tengo que hacer esto Dejarlo preparado, ¿no? Sin más No, se pira ¿Cómo? No sé, tío Es que no llega No llega, mira No llega la campana O sea, el tañido de la campana No llega a la puerta De verdad que no lo comprendo, ¿eh? Hay cosas que no estoy comprendiendo De este juego, tío Igual puedo liarla por ahí Pero no Hay cosas que no estoy comprendiendo De este juego, tío En fin Vamos para arriba Ya, pero seguir el rastro de los querubines ¿Para qué? Si lo que tengo que golpear Es la campana A ver Lanzan un A No No No, no funciona Eso está mal hecho, cabrón Después del tercero Vuelve el segundo A ver No 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 entiendo Ni idea, tío No sé cómo se hace esto Gracias por intentarlo Gracias por intentarlo, mis panas No tenemos ni puta idea Otra vez Me ha hecho lo mismo Es un poco guarra esta zona, ¿no? Eh... Derecha Me ha gustado más el 1 o el 2 El 2 El 2 5.000 lágrimas Joder Vale, esto es fuera Me queda esto Y esto de aquí arriba, ¿no? Esto es donde los ángeles ¿Dónde estoy? Ah, vale Aquí, barrio Ah Qué pesadito eres Bueno, eres y sois No, no hay ninguna habilidad con la que yo pueda activar la campana salvo un golpe del mazo O sea, el mazo es la única habilidad que yo pueda utilizar para activar la campana La única Vale, me falta esto de aquí Otra semilla de cera, vale Pues... Me falta esto de aquí Y esto que le van a dar por el puto culo Así os lo digo Y esto de aquí Ok Buenas, eres Alguna mejora que alguna explosión Bueno, no sé, tengo solo 5 Causa daño de aire al encenderla Pulsa RB trasmo de saldición para encenderla Mejora los ataques cargados cuando se utilizan con Benedicto encendido No Mejora los ataques cargados cuando se utilizan con Benedicto encendido Solo para esto Pochete, ¿no? Vale, pues... Puedo llevar las semillas de cera Quizá completemos su misión Esto no se pudo abrir Esto no se pudo completar Nos queda esto y esto No queda mucho, ¿eh? No, gente Eso se tiene que hacer de alguna forma que no estamos viendo ¿Sabes? Se tiene que hacer de alguna forma que no estamos entendiendo ¿No está bien? ¿Cómo se puede hacer de alguna forma que no estamos entendiendo? No, 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 no está bien No, 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 no... Por fin ¿Serán cinco? Falta una Vale, puede que nos falte alguna Bueno, puede no, nos falta uno o dos Que sean cinco, que sean seis o siete ¿Qué coño acabo de hacer? Son seis Vale Pues... vamos aquí arriba Ah, tampoco sé hacerlo Me cago mi puta madre Con las cosas que no sé hacer Loco, me estoy tilteando muchísimo, ¿eh? Eso parece que se accede por algún lado Hay una puerta ahí ¿Veis? Hay una puerta arriba Hay una puerta aquí Ah, es por aquí Me imagino que subes todo esto y caes por aquí Es la puerta de los ángeles Seguro Santo óleo de sempiterna unción ¿Qué? Ampolla de aceite consagrado Los sacerdotes encargan a los perfumistas La elaboración de los óleos Para ungir las armas de los soldados en combate Para así bendecir su sino Y aumentar su moral ¿Y eso para quién coño es? Vale, he completado esto Me falta esto Ya está, ¿no? Ah, bueno Me falta aquí Algo aquí Y esto Para montañés Ah, claro No veas cómo huelen los óleos Bien o mal ¿Olean bien o olían mal? Ah, esto tampoco sé hacerlo, creo Ah, sí Sí que sé ¡Ole, coño! Alfiletero en miniatura Ah, vale Revolución considerablemente El daño de trampas y caídas Me suda la polla Ok Ahora derecha Esto aquí ¿Olean a qué? A difunto ¿Olean a muerto? Estas puertas no puedo abrirlas, ¿verdad? Aún Me falta una paloma Vale, a ver cómo se hace esto Lo que tengo que hacer es que es lo cual Ahí no llego Vale, tampoco sé cómo llegar aquí Bueno, por aquí Por aquí Espérate Un segundo Esto puede ser la zona nueva, ¿no? Fragmento de cristal Perfecto El último fragmento de cristal Creo que es el último Para la chica de los matraces Ah, vale Entiendo Tengo todas las armas a nivel 3 ya, creo Hay un nivel 4 No sé si están todas a nivel 3 Sí, están todas a nivel 3 No mando a ningún logro por subir todas las armas a nivel 3 ¿En serio, loco? Vale Vale, zona completada también Y estos dos lunas ¿Cómo se llega ahí? ¿Alguien sabe cómo se llega aquí? Bueno, igual desde aquí Vale, pues... Gente En principio Tenemos casi todo completado 85% Veo todos tus vídeos Pero esta vez no quiero ver este juego Porque lo quiero jugar ¿Lo recomiendas? Te lo recomiendo muchísimo Te recomiendo el 1 primero y luego este Ah, ¿what? Ah, ¿qué cojones? Antes era una... Claro Antes era como una catedral invisible, ¿no? Por favor, sacadme Hermano, ¿qué has este? De verdad ¿Sabéis un gran problema de Blathemouth 2? Un problema enorme Que no hay frame de invulnerabilidad No hay frame de invulnerabilidad, tío Dios Hay un pavo arriba tirándome centellas ¿Cómo le mato? Xteringa ¿T Salud? Sí ¿ifieras? ¿Ah? Joder. Bueno, la patisa que me estoy comiendo aquí no tiene ni nombre. ¿Cómo mato yo a ese tío? No puedo matarle, ¿no? Puede que aquí esté el espejo. Más que nada porque estoy viendo espejos. El espejo de la quest, ¿sabéis? Aquí hay algo secreto. Aquí hay algo secreto. El Nintendo Switch está más caro, sí. Básicamente por las tarifas de Nintendo, supongo. No me gustan estos tíos, son unos pesados. Muere, puto. Qué bien, qué rápido lo ha hecho. Lágrimas de peltre. Aumento considerablemente la resistencia a todo el daño físico. God. Joder. Fatal de vida, ¿eh? Ah, mierda. Venga, ya. No, se ha multiplicado. Ya basta, ¿no? Punto de guardado o algo. Vale, puntito de guardado. Esto conecta con esto, con esto, con esto, con esto aquí arriba. Por aquí no hay nada. Por ahí no puedo llegar. Gente, no sé si me lo terminaré hoy. Espero que sí. O sea, necesito terminarlo hoy, la verdad. Yo creo que no queda casi mucho. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué tal encontré en comparación? En dificultad, dices. El uno es más difícil. No. 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 Y no vuelve a subir La plataforma no vuelve a subir No No sé cómo rompo eso, tío Venga, Fredo, tío Ay, los de las bombas Hace tiempo que no les veía Qué pesadito, hostia Ya Me estoy dejando caminos, tío Ya, vi un niño ahí De puta madre ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Vale Si vas al boss final y te reinicia la partida automáticamente Creo que sí Entras en New Game Plus ya O sea, tienes que ir al boss final cuando estés preparado ya O sea, cuando ya has terminado todo ¿Esta es la fuente de antes? No, estás otra, ¿no? Hostia, me estoy dejando un montón de caminos, tío Vamos a intentar limpiar todos los caminos posibles No llego ahí A ver si con este No, se va a multiplicar Joder, salta, coño No hay más niños O sea, ¿no hay más argollas? Sí, tengo que entrar en la fuente Ya lo sé Pero Quiero explorar todos los caminos que me quedan Que me quedan un par Por Dios Qué horror La planta fue en punto medio ¿Y cómo subo yo? Tiene que estar aquí en la plataforma Si no, no puedes Igual se puede subir por otro lado No lo sé No, no, no Vale, ya sé cómo sea Espera besada por la tormenta Esto seguro que es equipable, ¿no? Sí Aún menos que solamente le extensé el rayo Y aquí... Vale, no hay nada Ya está, está completa esa zona, creo Esta fuente Me estoy dejando esto Pero no sé cómo hacerlo Al menos que pueda subir No No puedo subir de ninguna de las maneras, ¿no? Es que no puedo llegar a ella O sea, no sé cómo hacer esto Ah, desde la otra fuente Dejar la plataforma ahí Y llegar por la otra fuente Dejar la relación inferior Y dar la vuelta a la fuente ¿Y qué hago con eso? No hago nada con eso Me cago en la puta Me estoy estresando un nivel Me está pasando factura El cansancio ya, ¿eh? Vale Vale ¿Y qué hago con esto? No hago nada con esto Henry Pues aquí no es ¿Ves? Aquí no hago nada, tío Así no consigo nada Seguramente tengo que abrir un atajo Con la otra fuente Sí, la inspiración de la Alhambra Es verdad Nada Nada Vale 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 Por aquí podemos llegar el boss ya, creo Pero quiero hacer eso Yo quiero abrir esta puerta Espérate Con la Con el atajo abierto Igual podemos ir ya a la fuente Bueno, atajo No sé si es atajo Por favor, tío Dejadme moverme, tío Un poquito de friend Y vulnerabilidad Ah, no Esta escalera What? No está bajada esta escalera Tío, pues me está costando pensar, tío Tío, pues me está costando pensar, eh Esto tampoco sé abrirlo Me está costando mucho pensar, tío Y entender el mapa, tío ¿Es aquí? ¿Es aquí? Hostia, mira quién está aquí Yo tengo eso, ¿no? Penitente Mi lanza ya brilla con el fulgor de los óleos O continuar en soledad Os uniréis a mí Por fin Allí me encontraréis Y en comunión lucharemos Uh Ese es el espejo, ¿no? Ese es el espejo que nos dice la carta Buscar el espejo más grande Humillaros ante vuestro reflejo Miraros a los ojos Y pediros perdón Pero eso, ¿cómo se hace? Aquí hay otro espejo Aquí hay otro espejo Aquí hay otro espejo No 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 tengo maná No 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 Habrá que romper todos los espejos de este mapa ¿Dónde estoy? Vale Otra fuente Es 11 cogerlo Tío, para Vale Ah, que atraviesas, vale Ay, señor ¿Dónde estoy llegando? Madre mía, vaya viaje Ok Vale, voy a entrar aquí de una vez Eh, un espejo ¿Qué habrá que hacer aquí? Bueno, esto es así, ¿no? ¿Qué hace, tío? Ahí está Me ha costado, ¿eh? Otra semilla de cera La última La última semilla de cera Creo que es la última Hostia, puta Aquí quedó algo Aquí también No sé cuánto queda para el final, gente Quiero acabármelo ya Estoy muy cansado El espejo Así sin más Vale, marcas martinio, vale Quita el medio, coño Ya basta, joder ¿Qué nos faltó aquí? Eh, Alex ¿Qué pasa, tío? Gracias por esos dos meses, guapo Buenas noches Buenas noches, lindo Vale Si me estoy dejando cosas, gente Me voy a entregar todo antes de entrar al espejo ¿Por qué? ¿El espejo es el final del juego? No es el final del juego Estoy agotado, ¿eh? Que las manos Vale, voy a entregar esto y las semillas de cera, sí Y también tengo que hacer lo de la señora Porque ya encontramos Lo de la madre Bueno, la vieja que está... Uh, el cáliz Hostia, puta Con este cristal Una marca más en vuestros frascos Agrietarían su superficie Y contaminarían su sangre Sin respuesta Está acabada ya, ¿no? Ah, no, ya Pues ya está Supongo que esto está completo Esto tiene que estar completo Vale, entonces hay que hacer Lo de la tía que está en la cama Y las semillas de cesáreo, ¿no? Bueno, no acabo nunca, tío Es que quiero hacer lo máximo posible En mi primera run, ¿sabes? Habíamos encontrado la última, ¿no? O es idea mía Yo creo que la habíamos encontrado En las murallas aquellas Oh, parece que no Ah, pues no, tío Pensé que la habíamos encontrado Te juro que pensé Que habíamos encontrado la quinta Se ve que no Vale, pues voy a por cesáreo Que ya está, ¿no? Y tengo paño ¿Para el tipo este? No, tampoco Era el de arriba A ver Vale Ah Recuerdo de cesáreo Símbolo necesario Que fue marcado en el pecado Por alimentar a su hijo Con un pecho robado La descomunal torre Que se alzaba imponente Ante nosotros Parecía no tener origen conocido Era como si hubiera existido siempre Vigilándonos durante siglos Con severidad e impasibilidad Su arquitectura nos resultaba extraña Como si le hubieran cortado la cima Dejándola incompleta Además de sus numerosas ventanas Colgaba un material ceroso Y opaco Que sellaba todos los accesos Era como si la torre quisiera Mandar una advertencia A aquellos que si quisieran Quebrantara Su ancestral silencio Pues esto ya está, ¿no? Joder Siempre le digo a que no Vale, pues vámonos al espejo Ay, por favor Me estoy equivocando Estoy estresadísimo, chicos Estoy ya muy cansado Es aquí, ¿no? Vale Hostias Un poco de daño, ¿eh? Ah, por abajo Su zona Hermosa Esa es hembra Ven aquí, coño Vale Esto tiene que tener otra segunda fase Yo no creo que esto sea el boss Yo no creo que esto sea el boss Au Voy muy fuerte Derrotas A su zona Su hermosa hembra Esta no ha hecho nada El cuerpo de la señora Yace ante nuestros victoriosos pies Su maldición y la de este lugar Han acabado Mi promesa se ha visto cumplida Gracias a vuestro favor Penitente Antes de que vuestro camino continúe Tomad antes esto Como señal De nuestro bienaventurado vínculo Tejel de la vil espina Eso es una magia, ¿no? Adiós Penitente En la más recta De las sendas Ok Quita coña Llave espejada Ah, tengo el recuerdo de Cícero Es verdad De Cícero no De Cesario Ya despojada Tras los restos de su zona Atormentada en dos lunas Abre la última de las jaulas En la capilla de las cinco palomas Y lo otro es una magia Supongo Sí, es una magia Con una barrera de espinas Que causa daño de mi asma La última paloma, gente Pronto este sarcófago de cristal Se abrirá La reliquia de mi lengua incorrupta Y sus secretos Ahora serán vuestros Así pues Esta sombra Nada más puede daros Marcho ahora A aquel lugar Que está entre la luz Y ninguna parte Esta será nuestra despedida Paloma El corazón descendido Acorta irrefrenablemente El tiempo de descanso Entre sus estruendosos latidos Y nos anuncia así El inminente nacimiento Del nuevo hijo Apurad vuestros pasos Hasta su encuentro Penitente Vale, anunciada, hija Dame un respiro ¿Dónde es esto? ¿Dónde es? ¡Me cago en Dios! Supongo que aquí, ¿no? Están todos muertos Espérate Eh... Déjame entregar el recuerdo El padre ha negado He aquí una nueva pie Que las manos Del... Vale, pues yo creo que esto es Voz final, eh Esto es ya primer ending Nos hemos dejado cosas Posiblemente 8% de mapa me falta Me faltan 5 bebés Un momento Me falta una hermana También, creo A menos que esté por aquí Te lo dudo Uff Casi El camino a lo más alto Está casi completado Penitente No dejéis que vuestra voluntad Merme Buah, me falta una hermana, tío ¿Dónde estará? Creo que me falta una hermana Dos marcas Dos marcas Creo que esto era Así, ¿no? Ah, no O bolo de próximo ¿Qué es eso? Aumentando si realmente Las lágrimas de enmienda Obtenidas Vale Pues nos queda aquí Un camino Déjame ir donde la hermana Tío A ver si por algún casual La tenemos hecha ya Y no lo he No lo he revisado ¿Sabes? ¿Sabes? A ver si Pompaktu A ver si Ay, no hemos entregado la nana Me falta una hermana, tío No hemos entregado la nana Vamos a entregar la nana también Igual nos ha dado un recuerdo Y quiero comprar todo de esta señora Vale, coño, vale Me di ahora, coño, con la animación Dale, dale, dale Compra todos los objetos disponibles De la tienda de... ¿Cómo se llama? ¿De la tienda de qué? De la tienda de la ciudad del santo nombre En mi escaparate ya no queda Vale Dame un recuerdo tuyo, ¿no? Se ha ido Se ha ido Vale Vamos a entregar la nana, gente Y voy a ir ya al final Lo que me quede Lo haré yo Por mi cuenta Y en segunda partida Plus esa Vale, ¿dónde está el final? Aquí Una fotopata, hombre Una fotopata habría estado bien Más que sea, ¿sabes? Algo, tío Desea entregarla Nana de la orilla blanca Nana, mi niña Nana No llores alto Que mi voz te canta Mi niña corría Por la orilla clara Bajo negras hojas Bajo largas ramas ¿Qué viste, niña mía En el reflejo del agua? ¿Qué se llevó tu risa? ¿Quién te robó el alma? Duerme, niña Tu sueño de plata Que yo te velaré Hasta que rompa el alma Nana Mi niña Nana No llores fuerte Que mi voz te canta ¿Deseas viajar al sueño? ¿A que va a ser una zona nueva entera? O un boss Hostia puta ¿Qué está pasando? Va más rápido cada vez Oye, va más rápido cada vez ¿Qué coño es esto, loco? Va más rápido cada vez, eh Se está acelerando Hostia puta Es como un desafío esto Hostia puta 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 No sé dónde estoy Si no Si no avanza lo suficiente ¿Cómo lo hago? No me digas, tío Eso es un mal diseño, eh Nah, eso es un mal diseño Tienes que apurarte Ahí o debería ser más rápido O no debería estar esa última plataforma ¿Esa cuenta? Sí Tengo mucha curiosidad De qué pasa con este mundo Pero no me ha gustado morir ahí, eh Ha sido un mal diseño para mí ¿Esto me matará? Seguramente no Ve más rápido, tío Oh, reduce la pantalla Para poder ver más Me lo estaba haciendo la primera ¿Qué pasa? Liada, loco Uff, liada Puto fantasma, coño Era el final No me jodas que era el... ¡Era el final! ¡Era el final! Tiento Tiento tus cabellos espinosos Me da una puta magia Invoca la presencia de la dama espinada Que protege a Penitente de todo mal Durante un corto... ¡Hostias! Canto de súplica de la novicia Tentudía Para obtener la santa sepultura La dama escuchó Y sus restos son ahora vigilados Por una orden Ya olvidada en el tiempo ¡Hostia puta! ¿Soy inmortal o algo? ¿Pero cuánto dura, tío? Vale, vámonos Bueno, digo yo que eso está roto Si... Si recibes mucho daño Y no Eso da la polla, ¿no? Se ha abierto esa puerta ¿Qué pasa, Winchester? Puede que esta puerta sea la del True Ending, ¿sabes? Lo más alto Os da la bienvenida Arriba Tenebrosas nubes se concentran Y giran como terribles danzas sinuosas El hijo ha nacido Echad un vistazo a... No nos quedan... Esto es una zona también Tiene pinta, ¿no? Buah, esto va a ser una zona entera hasta allá arriba Buah, esto va a ser una zona entera Ustます Que pasa, know 5.000 lágrimas hostia que te guay vale creo que es por aquí que no sea muy rebuscado tío que sea un ascenso sencillo está mirando a ver si había algo por ahí hay una plataforma no, no había ninguna plataforma ahí eso pero no puedo llegar a ello a eso no se puede llegar esto será desde arriba seguramente bueno bueno lo que tú digas lo que a ti te dé la puta gana hermano perfecto bastante justo la verdad paso de pelear bueno este tío me va a perseguir hasta el fin del mundo socorro socorro derrota a todos los tipos de enemigos se han muerto por la cara se han muerto solos derrota a todos los tipos de enemigos que cojones se han muerto en las espinas así venga dale no le di a lo otro todavía no no le di a lo otro para ti una que Igual aquí me debería poner resistencia al fuego No, tío, estos tíos son muy injustos Vale Qué coño acaba de pasar Perdón No te creo Qué troleada me acaban de hacer Marca de martirio Venga, Enrien, tío Yo a ver si acabo el juego pronto Me falta un hueco ahí por explorar Se va a quedar eso Se va a quedar eso Ay, es el calor de mi vida Otra pelea, en serio No tengo más viales Oh, man Oh, man Por favor, un punto guardado Puede ser, tío Puede ser, tío Ay, señor Y otra vez ascender todo eso Estaba ya cerca, tío ¿Era por aquí? No me acuerdo No era por aquí, estoy perdiendo el tiempo Acá esto no le puedes dejar atrás Bueno, se matan solos Al menos, qué bien Falta estar más focus, hermano Llevo cinco horas, estoy reventado Tengo mucho calor Estoy agotado Te lo juro, agotado estoy Por eso estoy tan estresado ahora mismo Porque estoy agotado Se me está haciendo muy largo el juego, tío Muy largo Espero que las zonas de batalla Vale, las zonas de batalla ya no hay que hacerlas, creo ¿Qué haces? Ahí parado Bien Bien No hubo que hacer ese tramo, tío Lo le di Vale, muerto Gracias No quiero esto Esto no lo quería ¿Por dónde es? ¿Sale por aquí? Vale, esto es pelea, ¿no? Sí, esto es pelea Ah Au Yo lo que me ha pegado No ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hostia, uno rojo Hostia, putísima ¿Qué haces? No 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 Vale, ¿puede ser el final esto ya? Ah, no, es un teleport, coño Eso es un teleport Vale Crisanda El penitente Esta espera Esta interminable espera Ha sido mi penitencia No me digas nada Bueno, penúltimo La penitencia original Tan antigua como el milagro mismo La que me nombró primero entre los penitentes Perpetuo por su gracia Perpetuo para guardaros esta eternidad Milagro mío Atended mi ruego Otorgadme vuestra bendición Para cumplir con vuestra santa encomienda Cubrid mi cuerpo con heridas Lacerad el pergamino ajado que cubre mi carne Pues soy el primer penitente Y vos Seréis el último Qué guapo Qué guapo No me ha dado tiempo Las poder Una genkidama de esa, ¿no? ¿Cómo lo doyeo esto? ¿Esto cómo se doyea? Hay una verde Porque hay una verde Vale, segunda fase, ¿no? Qué guapo Le quita la espada a Crisanta, tío Mi penitencia Aún no ha terminado Qué épico, cabrón Dios, qué épico Del corazón Dios, el daño que me ha Vale, cálmate, tío Dios, no le hago nada, ¿eh? Joder No te da respiro, ¿eh? Me cago en Dios No me va a ayudar nadie En esta cama Vale, ya sé que magia Me viene bien contra este tío No, de arma no Bueno, aquí supongo que le jugarás al parry Pero Contra este tío Ya sé que magia me viene bien O sea, contra el primer boss O sea, contra su primer fase Los rayos, ¿no? Luego le cambio Me pongo la que me hace invulnerable Yo soy el primer penitente Espérate Y vos Seréis el último Así que la espada No tengo daño aumentado, tío Tengo esta arma aumentada La otra no Tendré que mejorarla A ver si me dan los puntos Me tiro una foto y sin querer Porque me he olvidado el botón Para recoger eso ¡No! Primera fase controladísima Muy fácil, la segunda es una locura Ahora Que las cintas carmesí Finalicen lo que una vez empezaron Mi penitencia Aún no ha terminado Sáltame esto, loco Sáltamelo Vamos a pelearnos, vamos a pegarnos ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo se usa la magia, tío? ¿Por qué no puedo utilizar la magia? No puedo utilizarla Hermano, déjame levantarme ¡Sus muertos! ¡Mamá! ¡Qué falso me ha dado eso! ¡Ahora! ¡Ay, qué poco! ¡Ay, qué poco me defiende eso, ¿no? Joder, he dogeado, te lo prometo Ahí también he dogeado Estoy dogeando, tío Pero el juego se la suda Ya no tengo mierda Estoy fuera, eh Me cago, me cago en Dios No Vale, mucho mejor el try, ¿eh? Vale Mucho mejor el try El parry El parry no puedo utilizarlo con esta arma Ni lo voy a utilizar Voy a matarlo con el mazo No voy ni a utilizarlo, lo siento Pues soy el primer penitente Que sí Que eres el primer penitente Y vos Seréis el último Me voy a tirar una hora muriendo aquí Ya veréis El boss es chungo como su puta madre No le he dado Ah, este ataque siempre me da, loco Suelta eso Primera fase es súper fácil Ahora Que las cintas carmesí Finalicen Lo que una vez empezaron En la segunda fase Simplemente hay que jugarlo con calma, tío Mi penitencia Aún no ha terminado Tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joder A mí lo que más me jode Es que me tiren al suelo, tío Dios mío Joder, deja de tirarme al suelo, tío Qué agotador es Es que no para de caer al suelo Este tío, qué tipo de daño es Físico Joder, y me da, en serio Es que no soporto que me tiren al suelo Con cada golpe, tío Eso es una cosa que a mí me enerva Sí, voy a probar la del guardián En esa segunda fase Igual me echo un cable Porque la magia Del poder esa que yo uso siempre No funciona No voy a jugar con parries No voy a jugar con parries Voy a matarle con el arma Con la que empecé Dejad de decirme El puto parries Joder, en serio me he dado eso Joder, lo principal es lo contrario No, en serio que mal lo hice Hay una esfera verde, tío Que no sé muy bien Qué se puede hacer con ella Igual se la puedes desviar Y devolvérsela Vale, voy a probar a utilizar el fantasma Que te ayuda, tío A ver Esa es muy chunga la segunda fase, tío No voy a utilizar el fuego del arma Porque gasto el fervor Y prefiero utilizarlo con las magias Con el fantasma Quiero probar el fantasma ¿Cuál era? Este, ¿no? A ver qué tal Igual no vale para nada Ah, ¿qué me ha dado eso? Deja de tirarme al suelo, petardo Creo que el guardián Le está reventando, ¿eh? A ver, deja de tirarme al puto suelo Tío, qué agobio No gracias No, no agrade Para, 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 para Déjame curarme No me queda magia, ¿no? Ah, vale Siento que a veces te pega de gratis ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Madre de jesucirito Jesucirito El guardián me ha gustado Es una locura de guardián Espérate Dios mío Y tengo todas las resistencias físicas Es que no sé qué tipo de elemento es este tío No sé si es físico O no sé si es otro tipo de elemento Místico quizá Igual es místico Voy a probar con místico Voy a probar con místico Y elemental Voy a probar elemental también Me he puesto todas las resistencias Místico, elemental y físico Soy el primer penitente Y vos Seréis el último Sí, tengo que llegar a mitad de vida de la segunda wave De la segunda wave De la segunda tal Con más vida, tío No No puedo comerme esto Vale No Fatal Este ataque es muy Muy de Drácula La primera fase es muy fácil La segunda wave Ahora Que las cintas carmesí Finalicen Lo que una vez empezaron Imaginaos esto en New Game Plus Mi penitencia Aún no ha terminado Me ha dado de gratis Me ha dado de gratis Venga ya Loco Deja de pegarme de gratis Tío Otra vez de gratis Oh my god Oh dios mío Es una fumada de boss, tío No me cae en potilla No me cae en potilla Joder Como dos ya Qué haces eso, tío ¿En serio? Es que haces dodge Y así te comes el daño Porque su ataque es tan largo Que se come toda tu animación ¿Sabes? Todos tus frames de vulnerabilidad Se los come Es una locura de vos, tío Pues soy el primer penitente Y vos Sereis el último Que sí, tío Que sí Que sí Que sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo tengo invocado ya para la siguiente No tiene dificultad este juego Tiene la que tiene, ya está ¿Qué pasa, Goddick? A ver cómo coño... Es que no sé cómo hacer esta fase, tío Las ventanas de ataque... Mierda, se me ha ido el fantasma ¡Qué injusto se ha ido el fantasma, tío! Vale, fallado ¿En serio, tío? Pero esto es una puta broma de ataque Y ese también ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Joder... de verdad que me parece ese ataque una puta broma vale 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 esta mierda como se que hay que hacer aquí vale 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 vamos joder que combate que espectacularidad que combate tío que guapo eh como me he focuseado ahí al final no puedo ver no puedo ver una tercera fase sería injustísimo si hay una tercera fase sería repetir la última fase si mueres pero repetirlo todo desde el principio tiro el tf4 ahí está derrota de viterno padre de penitentes os lo dije que lo iba a hacer con esta arma y lo hice con esta arma sin parris ni polladas dogeando como un pro recuerdo de crisanta símbolo de la agonía vendada que realizó el último sacrificio para evitar la catástrofe ostias hermano me encantaría leerlo pero ufff vamos a leerlo que esto es lore importante esto es lore duro cuando crisanta vio la sangre manar de su propio costado comprendió que jamás podría evitar la encarnación del milagro la archicofradía de penitentes se lo había impedido un largo y fatigoso combate al frente de la misma se encontraba viterno un rival sin parangón cuyo invitado no inusitado poder estaba alimentado por las fuentes inagotables de su divina eternidad el milagro la había elegido como protector de su nueva obra siéndole impuesta la penitencia original la del recogimiento eterno la larga espera hasta que el designio lo requiriese y fue en la víspera del nacimiento del nuevo icono celestial la gran obra divina que aunaría los corazones y traería de vuelta la fe cuando viterno padre de los penitentes fue convocado a esta decisiva batalla en la que resultó vencedor y crisanta fue derrotada rendida crisanta se mostró se postró sobre las frías losas de piedra de aquel templo en el que sabía que viviría sus últimos momentos y contempló resignada como aquella magna creación emergió de los cielos ensangrentados que los cubrían todo aquel antiguo recinto sagrado sería el lugar donde moriría pero también donde iba a dejar una herencia su fiero legado su espada en aquel momento elevó el acero envuelto en cintas carmesí y lo hundió en su pecho para bañarla con su sangre como una valerosa ofrenda póstuma para un nuevo portador crisanta cerró entonces sus párpados oculto tras la metálica impasibilidad de su yelmo y los ojos que siempre había mantenido vigilantes en su propia oscuridad se apagaron quedaron sumidos en oscuridad su fe ciega inquebrantable imperecedera el hijo las no comió vale ya está o que tu expiación aguarda ¿estás seguro de ascender? claro esto es el new game ¿no? pues si a que va a ser otro boss a que va a ser otro boss no he ni guardado la partida voluntad superior padres incorpóreos e inescrutables soy el heredero de vuestra luz la devoción misma encarnada en piel y dorada filigrana vuestra obra magna ¿por qué? pese a ser coronado con vuestra gloria censuráis mi presencia junto a vosotros ¿qué es esta oscura tiniebla de clamores sin respuesta que me impide conocer el propósito de mi nacimiento? son las mismas nubes granate que anunciaron mi bienvenida el grave presagio de vuestra contestación si este enfrentamiento es prueba de la dignidad de vuestra gloria que así sea no tengo no tengo viales ni tengo nada ¿qué pasa? ¿cómo esquivo eso? ¿cómo esquivo eso? dímenes que hay que matar al penitente otra vez hay que destruirlo estoy agotado tío ¿qué pasa Maki? supongo que podía pero hermano acelera tío acelera tendrían que dejarte pasar secuencia ¿sabes? acelera loco acelera a ver a ver a ver a ver a ver Estoy pegando al lado contrario No te creo Hay que romperlas todas Ah bueno, pero que puedo romper las bolas también Ah, mierda ¿Ganamos gente? Por hablar ¡Toma! Suma blasfemia Derrota en la devoción encarnada El último hijo del milagro Un corazón de oro Era más difícil el anterior Es que a ver, yo creo que no te pueden poner uno más difícil que el anterior Porque ya llegas muy frustrado, llegas cabreado Ten en cuenta que a mí el anterior me ha matado ¿Cuántos? ¿Cinco o seis veces? Hay personas a las que el anterior les habrá matado 20 o 30 Llegarás aquí cabreadísimo Te ponen uno más difícil Y por ello Os doy gracias Este dolor Es mi sacramento bautismal Que nos reunirá en comunión para consumarlo En el que naceremos como un nuevo símbolo encarnado Colmado de devociones El comienzo de una nueva era Para el milagro Del segundo salmo Segundo salmo Desbloquea el final B 84% A ver Eso sí al final malo Al final malo ¿No? ¿Cómo se sacaría el bueno? ¿Y el bueno cómo se conseguirá? No, el primero El final bueno ya me lo haré por mi cuenta seguramente Gente Completando al 100% Todas las historias Todos los personajes Todos los objetos Todos los ángeles A los querubines Todas las magias Todo, tío Apagando un fuego que hay en una parte Que no recuerdo dónde está Muy bien Me dice mucho eso Gente, lo voy a dejar ya Ha estado increíble Deja tu like Y todo eso Voy a poner la outro Vuelvo y me despido ¿Vale? ¡Gracias! A ver! Gracias por ver el video.